hola y muy buenas noches gente y bienvenidos a un vídeo más en directo esta vez bueno primero que todo espero que estén muy bien esta vez jugando Hollow Knight episodio 1 empezamos nuestra nueva aventura nuevo juego ayer terminamos en directo el Salan Santuario 5 capitulitos 12 17 horas creo que fue 12 horas 17 horas de vídeo para podernoslo pasar en dificultad normal y ahorita empezamos Hollow Knight a ver qué tal nos va cuánto vamos a durar en pasarnos todo el juego espero que les gusten los juegos tipo metroidvania que está un poquito difícil tiene sus mecánicas y vamos allá vamos a dejarnos de rodeo iniciamos nueva partida o aquí ya tenemos unas partidas antiguas este que 22 minutos yo creo que este fue una especie de speedrun que intenté hacer entonces le damos borrar si dejamos esta que es el que tenemos como más avanzado al 107 por ciento 66 horas le hemos gastado a este entonces empezamos nueva partida aquí en el file 3 no sé si lo conozcan este tipo de juegos es muy bacano como le digo es un tipo de juego estilo metroidvania vamos a empezar en los bosques agrestes con respeto y tristeza pronuncia tu nombre nadie podría ahumar nuestras almas salvajes pero tú así está hablando pero te ganaste el renombre bajo vigilancia pálida nos enseñaste cambiamos redimimos nuestros básicos distintos a bicho y bestia le torgaste un mundo nunca visto de elegía para holones de momo no sé qué y como les dije este juego ya me lo había jugado en su momento yo creo que la última vez que lo jugué también es que desde la última vez que me pasé tanto los souls como sala en santuario y todo eso ya han pasado como tres años estoy creo que hace como dos años lo jugué nunca me pasé el panteón nunca me lo alcancé a pasar el panteón porque es muy difícil pero si logré pasarme el juego completo lo que no me acuerdo si matamos a al dios no sé cómo se llama al blanco al último el que aparece después del del propio hollow knight del final es que ese es bastante complicado bueno vamos allá vemos el intro de nuestro bichito guerrero un tuto tiene buenas imágenes no tiene buena cinemática y una buena calidad pulsa cualquier botón para asaltarlo pero como nos vamos a saltar está dentro hombre pero por dios me insulta y con nuestra arma nuestra única arma el aguijón allá vemos a lo lejos boca negra boca sucia como era que llamaba el pueblito este bueno vamos allá a ver si nos acordamos aunque sea de los movimientos de los botones un pequeño repaso tan 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 no podemos no tenemos control sobre personal listo salto salto listo con esto de atrás no podemos hacer nada esto no sé qué es esto es golpe y esto tampoco o sea no tenemos no tenemos sino salto y golpe no podemos hacer nada más vámonos con este me estado aprendiendo algunos truquitos como no pegar de frente bueno aquí pegamos de frente sino pegar hacia arriba pegando hacia arriba no rebotamos el ataque o sea no nos no nos rebotamos hacia atrás sino simplemente golpeamos hacemos daño pero no echamos hacia atrás todavía no tenemos ningún poder a ver esto es una especie de intro de tutorial de la zona esta va a ser la moneda que nosotros vamos a estar utilizando de ahora en adelante estas moneditas estas piedritas lo llamado geo geo con esto vamos a subir de aquí no se sube nivel más bien vamos a comprar amuletos mejorar nuestra arma y no sé qué otro tipo de cosas podemos hacer a ver a acostumbrarse a acomodarse otra vez a acostumbrarse otra vez a los controles digo yo hay varios mod de que hacen este juego suy supremamente difícil pero pues más adelante lo vamos a intentar interactuar inspeccionar seres superiores estas palabras son sólo para vosotros vuestra enorme fuerza los distingue entre nosotros concentrados y realizaréis hazañas con las que otros sólo pueden soñar reúne alma golpeando enemigos una vez que tenga suficiente alma mantén el B impulsado para concentrar alma y curarte listo perfecto entiendo con B nos curamos ya estamos un poquito verdes todavía estamos un poquito en frío para saber cómo es que nos toca pelear a ver qué camino hay por acá hacia arriba ¿no? hacia arriba a ver cuánto nos va a costar el primer jefe aquí tenemos aquí tenemos la primera zona semi oculta eso es lo único que tiene ese juego tiene zonas ocultas que da miedo uno de los retos para completar el 107 por ciento creo que hay más 110 por ciento es descubrir una especie de larvas de orugas que están de escondidas por todo el mapa pero créanme si les digo que no son nada fáciles de encontrar a lo bueno lo bueno es que creo no estoy seguro venga creo que no tenemos daño por caída a nosotros que nos caigamos de un edificio no venga probémoslo desde acá tenemos daño por caída si se siente la vibración pero no nos quitaron ninguna máscara de vida lo que tenemos a la izquierda la parte de arriba de nuestra vida tenemos en este momento tenemos 1 2 3 4 5 aparazones de vida eso lo vamos a ir mejorando poco a poco aquí podemos obtener de esta savia azul es como una especie de escudo pero dura solamente mientras nos golpeen esta savia azul a ver si se nos ponen si ya se nos pusieron dos caparanzoncitos más de color azul pero estos son temporales no son permanentes la demora es que nos peguen y se nos quitan son muy buenos pues para la batalla es contra jefes pero por lo general pues no lo por lo general no creo que lo usemos aquí ay mira empezamos de una nos quitaron una máscara porque nos pegamos en los pinchitos estos creo que había algo para más geo acá para para desbloquear una especie de aquí hay una especie de venga a ver si la podemos ver desde el menú si no desde ese menú no era si desde ese menú aquí está nuestra máscara de vida que podemos ir acumulando más o sea podemos ir desbloqueando la mientras vayamos avanzando en las diferentes zonas del juego podemos encontrar partes de máscara y cuando completemos cuatro nos desbloquean una máscara de estas blancas que tenemos la parte superior izquierda estas bolitas es para curaciones porque tenemos la máscara principal la más grande que tenemos en la izquierda que está en este momento llena si le doy presiona acá me curo si ve que se van vaciando esa es la principal de energía pero entonces si conseguimos como dos creo que son dos máscaras más pero pequeñitas como dos caparados como se dirían dos cortesas caparazones de huevo cáscaras de huevo pequeñas logramos reunir una y se nos ponen ahí al ladito al ladito donde tenemos el número 62 de geo ahí se colocan unas esferas más pequeñas y es para que nosotros reunamos más energía este es el nivel de aquí aunque en el momento tenemos y estos son los poderes que vamos a ir desbloqueando conforme vayamos avanzando vamos a ver si todavía tengo el todavía tengo que todavía tengo el si dice ese todavía tengo el tacto para jugar eso aquí si nos vamos hacia abajo creo que hay un hay un trinquete especial que podemos coger qué ajá lo tenemos todavía tenemos el toque es que se dice inspeccionar seres superiores esa palabra no sólo para nosotros no oscultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras deja que admitiremos dejad que admiremos vuestra majestuosidad vuestra majestuosidad ya que sólo de este reino podrían surgir seres como vosotros ya sabemos que esto lo trabajaron del español de españa y aquí está el primer trinquete inspeccionar furia los caídos equipos no moleto para activar sus potentes habilidades entonces esto para activarlo necesitamos sentarnos en una especie de bancos de bancos los trinquete son como que les explico como alhajas como anillos como no son anillos en sí pero son como algo que nosotros podemos portar y podemos cambiar y nos dan diferente tipo de ventajas de habilidades para equipar un amuleto tenemos que abrir el menú y en un banco de descanso y este que nos dieron era es así ahorita si se abre el menú porque antes no sabía porque no lo teníamos y podemos cambiar entre este y este ese que nos dieron es buenísimo para los espíritu un pero pues para nosotros va a ser malísimo porque porque encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir la fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cercano a la muerte eso quiere decir que vamos a pegar más duro si sólo tenemos un corazón de vida se puede decir un caparazón de vida pero no 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 porque nos vamos a morir y aquí allá por acá no porque con un solo caparazón de vida nos vamos a morir aquí nos volvemos al inicio claro me conozco mosco y no que nos vamos a morir si nos quedamos con un solo caparazón de día fijo que nos matan aquí ya lo hicimos aquí donde están las mosquitas tenemos que Intentar hacerlo como explicando todo y explorando todo, ¿no? Como al estilo que nos hicimos la serie de Dark Souls 3 y la de 2. Tratando de mirar todas las zonas ocultas y todo lo que encontremos. Por ahí, aquí había algo para correr. El problema es que aquí no había forma de pasar, tenemos que caernos. Ahorita sí tenemos que caernos, pero ya no tenemos que ir por abajo, sino que tenemos que ir por arriba. Porque por abajo ya exploramos lo que íbamos a buscar. Ese que les hice ahí en los pinchos es un truquito. Es atacando hacia abajo. Normalmente uno no sabe ese truco hasta que no juegue el juego después de mucho tiempo. Ceres superiores, esas palabras son para los otros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzate este umbral y obedece sus leyes. Sé testigos de la última y única civilización en el reino eterno. Hallowness. Hallowness. Hallowness es allí donde vamos a ir. Y el pueblito arriba creo que es boca sucia, boca negra, ya ni me acuerdo cómo es. Aquí. Se viene cinemática. Ah, no. No, no se viene cinemática. Aquí tenemos que dejarnos caer. Sí. Como ven, creo que no hacemos daño por caída. Y después podemos explorar todo eso de ahí para adelante cuando nos comiencen a dar los poderes. Nos van a dar una serie de poderes muy bacanos, muy bonitos. Aquí se hace, si no estoy mal, en esta parte, si vamos y desbloqueamos el DLC. Creo que yo tengo el DLC. Creo que lo alcancé a comprar el DLC. ¿Qué parece? Boca sucia es que llama la ciudad desvaneciente. A ver, ¿qué nos dicen? Saludos, viajeros. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo uno por uno a las cadernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo, pero por supuesto. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena este lugar. Las criaturas se vuelven locas. Los viajeros se vuelven locas. Digo, pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. ¿Qué nos vuelve a decir? Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaba Hallowness. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido. Lleno de tesoros y no sé qué. Ahora, no es más que una tumba llena de monstruos y locuras. Todo se disipa al final, supongo. ¿Les dice algo más? ¿Quieres descansar en este banco de hierro? Pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay nada mejorcito para aclarar tus ideas antes de bajar. Además disfruto de la compañía. Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador. Ya, ya nos dice nada más. Aquí en este tipo de bancos vamos a recuperar vida y vamos a poder acceder al menú para colocarnos los amuletos. Vea, para equipar un amuleto, ahora el menú de amuletos, descansa en tu banco. Entonces aquí podemos ir aquí y por lo menos en este momento tenemos tres muescas, creo. Tres muescas y este ocupa dos muescas. Entonces si lo ponemos, nos sobraría una muesca. Pero no, no nos lo vamos a poner porque pues no tiene sentido. Como les digo, para que se tire este amuleto tendremos que estar a un golpe de vida. Pegamos más, pero pues con un solo golpe nos matan. Y me conozco mosco. Y sé que nos van a pegar. Para todas vuestras necesidades cartográficas abriremos pronto. Y sea el de Cornifer. Cornifer es el que nos vamos a encontrar por todo el mapa como escondido. Al principio, ah, cosa importante. Aquí es donde tenemos que ir. Al principio vamos a explorar y no vamos a tener ningún mapa porque no tenemos cartografía o nada. Él es el encargado de hacer los mapas de todas las partes. ¿Sí me entienden? Al principio él no va a estar porque va a estar perdido por allá cartografiando eso. Y lo vamos a ir encontrando en diferentes lugares y después ya nos venden los mapas y después se devuelve para la tienda y toda una historia ahí después. Una puerta de piedra con una cerradura simple. A ver. Listo, no hay nada más que hacer acá. Entonces comencemos nuestra aventura y bajamos a Hallowness. Bajamos por el pozo. A mí me gusta el tipo de animación que tiene este tipo de juegos y esta mecánica. Muy, ¿cómo le dirían? Muy Metro y Bania. Vamos a ver. Muchos bichitos, muchas plataformas, muchos lugares por explorar. Y las jefes, las peleas con jefes tampoco es que sean fáciles. Ya se van a dar cuenta. Aunque el primer jefe, como viene siendo cierto en todos los juegos de este tipo, hasta en los Souls y todo, el primer jefe viene siendo una especie de mini tutorial, ¿no? Para lo más avanzado. Pero después hay unos jefes que... ¡Ay, señor! ¡Ey, señor! Y pueden ver que no hacemos mucho daño. Necesitamos bastantes golpes para matar a un bicho de esos. Lo bueno es que podemos pegar a través de las cestas. A ver si podemos... Sinceramente, si les... O sea, si les soy sincero de verdad, no me acuerdo... O sea, me acuerdo de los aspectos generales del juego. Pero, por lo menos aquí, no me sé la ruta bien para el jefe, el primer jefe. Ustedes, como yo, vamos a ir a explorar. Lo único que sí me acuerdo es esto. Que aquí está... Aquí la pelea contra el Hollow Knight. Pero esto es... ¡Uff! O sea, avanzado el juego, no. Está así al final. Y aquí encontramos un amigo. A ver, ¿qué es este? Hola, interesante. Encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Es bajito, pero parece fuerte. Pero, por supuesto, hombre. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un... Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. Y este huevo... ¿Está caliente? Ciertamente desprende una aura única. ¿Me puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Hombre, pero por supuesto. Me encantan los misterios y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. ¿Ya no nos dice nada más? No. Me siento atraído por este lugar. Desde hace tiempo, tantas historias repletas de maravillas y errores no podía seguir resistiéndome. Tenía que verlo con mis propios ojos. Y mi nuevo momento elegido para llegar. Este mundo marchito ha cobrado vida. La escritura están revueltas y la tierra ruge. El aire es denso. Me pregunto a qué se deberá todo esto. Está potente. Para sobrevivir en esa ruina no te gastará con solo... con solo ese viejo aguijón. El aguijón es el arma que tenemos. Aunque eso no es ningún problema. Solo hay que mirar alrededor. Son muchos los que han venido antes que nosotros y mucho mejor equipados que tú y yo. Y sus aventuras tuvieron un trágico desenlace. Estoy seguro de que no les molestaría si un camarada explorador tomase sus herramientas prestadas. O sea, lo robamos. Digamos que es un acto de bondad. Los muertos no deberían tener que soportar tales cargas. Has pasado por el pueblo de arriba. Menudo lugar más sombrío. Y tiene toda una joya oculta justo debajo. Supongo que por eso todos han bajado aquí. ¿Quién podría resistirse a tantas posibilidades? Una auténtica maravilla. Ya no nos dicen nada más. Ah, este es otro punto importante. Lo bueno que es hablar con todos los personajes que hay en el mapa. ¿Por qué? Porque por lo menos este... Creo que era este. Estoy seguro si era... Sí, era este. Que es no crucial, pero ayuda bastante la batalla contra un jefe. Si lo pasamos por alto, pues en ese jefe no nos va a ayudar. En cambio, si venimos y hablamos con él y agotamos diálogos típicos de cualquier juego tipo Souls, entonces más adelante nos puede ayudar en la batalla contra jefes. Ahí no tenemos nada. Esto se abre cuando encontremos a los tres grandes, a los tres pensadores. Venimos acá y podemos luchar contra el Hollow Knight. Entonces, vayamos y sigamos explorando. Venimos por atrás. Vámonos por aquí, por ese lado. Aquí esto tiene una gran variedad de enemigos, pero sí hay una mano de bichitos todos raros. Por lo menos estos nos lanzan de frente. A ver, me toca comenzar a practicar los ataques hacia abajo. Eso. Así. Esos ataques son muy... Uy. Ya, ahí nos pegaron. Y aquí nos podemos curar. Ya tenemos la concentración a tope. Pero no me pegaron. Me dejé pegar para explicarles cómo nos curamos. Aquí, ¿qué tenemos? Venga, ¿podemos subir allá arriba? No. No, no hay forma de subir. Allá necesitamos subir con un salto. Y creo... Amigo, creo que sí. Allá tenemos un bichito. De pronto no sé la configuración de audio, pero se escuchan como los sonidos de un gusanito cuando estemos cerca de una larva que tengamos que ayudar, que rescatar. A ver si... Ojalá que si lleguen a escuchar y paso por alto, me avisan. Vamos a ver. Vámonos a ir primero por toda la derecha. Y después exploramos por toda la izquierda. Ahí por abajo. A ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Por qué lugar? Amigo, este bicho pega bastante. Estos son los que tenemos que rescatar. Como pueden ver, vea, me hizo dos daños y me hubiera curado ya a mitad de la pelea, pero pues como que no. Ya que los vamos a rescatarnos, nos da la gracia y chao. Pero también hay de estos bichitos malos. Estos bichitos que son como mímicos. ¿Cómo le dirían? Son como impostores, impostores. Es que son. Entonces, bueno, tenemos que saber cuáles son los buenos, los malos. Igual los malos de una vez nos atacan. A ver, por aquí podríamos ir. Estas son las minas, ¿no? Creo que aquí no podemos llegar hasta que no tengamos el poder del salto. Bueno, aquí está esta china que se está volviendo loca. Sí, creo que ahí está cantando. Venga, a ver. Sí, allá se escucha cantar. Allí se escucha echar pico, vela. Véala. A ver qué dice. Oh, entierra, pálida y ligera. Uy, ¿esa canción qué? Entierra, pálida y ligera a mi madre. Y entierra, con los ojos cerrados, a mi padre. ¿Cómo? Entierra de dos en dos a mis hermanas. Está psicópata perdida. Y cuando acabes, entierra también a mi persona. ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Por favor, cantemos una, no sé, slidnos, más suavecita. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz preciosa. ¿Qué haces aquí abajo? Por cierto, si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Está loca, ¿no? O, entierra al caballero con su aguijón roto. Ya, ya nos hizo canción a nosotros. Entierra al sacerdote. Hay algo de una corona. No, no puedo acordarme de cómo seguía ese. Igual mejor voy a tararear. O, entierra al caballero con su aguijón roto. Ya, ya, repite ahí. Nos acaba de conocer y nos hizo una canción enterrándonos la condenada. Esto, a ver si podemos avanzar. Vea, por aquí que hay. Ah, esto es una especie de... De checkpoint, ¿no? Como de cargadores. Le pegamos sin necesidad de matar a algún enemigo y ya recargamos energía para curarnos. Vamos a ver. Creo, sí, casi seguro que por esta zona no podíamos avanzar porque por esta zona necesitamos algún tipo de poder. Venga, a ver si era verdad o era mentira. Bueno, esto se rompe. Pero hasta que no tengamos el poder que rompe el piso. Y aquí, camino cerrado. Sí, sí, está en lo correcto. Todavía necesitamos algunos poderes para seguir avanzando por esta zona. Entonces, vámonos derechito por donde veníamos. Y después era por el otro lado. Ah, por aquí no era. Era por abajo. Mira la loca ya está rariando. Por aquí abajo no nos dejamos nada, no. Bueno, como les digo. Y este juego para lo cortico que se ve es bastante, bastante, bastante largo. Creo que una de las primeras opciones que tenemos para hacer ir a coger el bestiario. Ese bestiario nos ayuda porque nos da bastante monedas, bastante oro. Por aquí hay algo. Aquí más monedas. Necesitamos un... ¿Cómo es que se llama? Un trinket, un amuleto de esos que recoge la moneda por nosotros. Para no tener que estar persiguiendo las moneditas. A ver, por aquí, por abajo podríamos ir. Y los enemigos también se hacen daño con el entorno. Esas cosas también les quedan encima. Podríamos avanzar por aquí o por abajo. Vamos a avanzar por este lado. Es que no estoy seguro. Y por el otro lado podríamos haber avanzado por la derecha. Creo que vamos por buen camino. Tres golpes se llevan casi todos los enemigos. Tres golpes se llevan. Venga, practiquemos el golpe hacia abajo. Sigue practicando el golpe hacia abajo. Un golpe. Ah, pero no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Aquí... Aquí había un gusanito. Sí, creo que aquí había un gusanito para rescatar. Y las con estos que... Hay unos que explotan. O sea, estos enemigos se ven como muchos en cantidades porque son como los mismos. Es un poco repetitivo. Ah, no, miran el gusanito aquí a este lado. Pero hay de diferentes versiones. De diferentes versiones. Una de las formas más fáciles, digamos, de matar a algunos jefes es así, saltándoles. Pegándoles hacia abajo. De esta forma, ya les explico. Así. Pero para eso tenemos que tener coordinación entre pulsación de botón y pulsación de botón. Ah, y aquí hay que ver una forma de rescatar a este bicho. Era con un zancudo aquí. Le pegamos y la rescatamos. Mira cómo se alegra cada vez que nosotros nos acercamos a rescatarlo. Escuchen, escuchen. Y se pone triste como no podemos alcanzarlo. A ver. Ay. Ay, su madre. Ahorita sí. Este gusano, yo creo que había un truco de llevárnoslo hasta aquí. O sea, jalarlo. Llevárnoslo hasta aquí. Golpeamos hacia abajo y saltamos hacia arriba. Pero bueno, no soy pro. Les dejemos así. No soy muy pro. No soy tan pro que digamos. Entonces, con eso nos conformamos. Mientras vamos cogiendo el tiro. Uh. Uh, amigo. Uh, amigo. Porque creo que es por el otro lado. Es por abajo. Vamos a intentar. Uy, me mato. Vamos a intentar venir por esta. Por aquí no podemos ir. Por ese lado. Donde está esa cosa verde. Ese bosque. No podemos ir todavía. Para allá necesitamos un poder de lanzar rayos. Bolas de energía. A ver. Podemos avanzar hacia arriba. Uh. 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 Aquí me van a matar varias veces. Eso sí, ténganlo por seguro. A ver. Hostia. Me caigo. Aquí le podemos pegar así. El problema es cómo avanzamos hacia arriba, ¿no? ¿Para que hay algo? No, no. Tenemos que encontrar la ruta. Como les digo, al momento no podemos ver ningún tipo de mapa. ¿Por qué? Por lo mismo, no lo tenemos desbloqueado. Tenemos que encontrar al mapero. Ah, mira, mira, mira. Aquí está. Aquí van los que vamos rescatando. Los gusanitos que vamos rescatando. Y ese es como el papá de ellos. Y por... Ah, mira. Ahí como rescatamos a uno. Es este. Lo rescatamos. Ahí nos da una recompensa. Y por cada uno que vayamos rescatando. Si ven esos allá al fondo. Esos también se van a llenar todos de gusanitos. Cuando lo hayamos rescatado, pues... O sea, en conforme los vayamos rescatando. Él nos va dando un tipo de recompensa diferente. O sea, nos va dando máscaras. Nos va dando monedas. Nos va dando vida. Nos va dando... Creo que hasta mejora de armas. Si no estoy mal. Espero no equivocarme. Ah, otra cosa. Los enemigos se restetean cuando salimos y volvemos a entrar a la zona. Aquí no desaparecen del todo. Venga, por arriba no podemos ir. Y este es el lado izquierdo de la zona donde llegamos. O sea, tendremos que devolvernos. Venga. Porque se supone... Sí, por aquí caímos. Por aquí caímos. Y nosotros cogimos fue a la derecha. Y ahorita llegamos por el lado izquierdo. Ah, eso es otra cosa más. Casi todos los mapas... No, todos los mapas están interconectados. Podríamos ir a un lado del mapa. Hasta el otro lado del mapa simplemente andando. Sin necesidad de coger ningún teletransporte ni nada. Todo el mapa está interconectado. Esa es una cosa bien bonita de ese juego también. Típico pues también de los... De los juegos normalitos pequeñitos. De los tipo souls y todo eso. Que todo el mapa está interconectado. A ver... Pero no... Estoy pensando en cómo no manquear tanto en el primer jefe. Venga, a ver... Ay, me caí. Ay, me caí. Lo bueno es eso, que no hay daño por caída. A ver... Quiero mirar eso que había allá arriba. Si vieron esa puerta que había... Que había al lado de la... Esta. De la puerta esta de... De pasto. Uy. A ver... Por aquí no podemos ir. Pero vamos a explorar de una. A ver si podemos. Por si acaso. Creo que por aquí no podemos ir porque por aquí hay un enemigo que solamente lo podemos derrotar si usamos un poder especial. Sí, míralo ahí. No, no podemos pelear contra él todavía. ¿Qué dice inspeccionar? ¿Qué dice aquí? El camino del peregrino. Viajeros de Hallowness. Descended por las verdes espesuras y las arboledas fungicas hasta la ciudad. En el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas se hallarán. Las preguntas se hallarán respuesta. Es lo que decía ahí. Por aquí abajo había una entrada. Esta. Aquí tenemos un jefe. Pero para el nivel que tenemos estamos súper bajitos. Creo que aquí está... ¿Cómo es que se llama? Hallowness. No me acuerdo cómo es que se llama ese bicho. Es como una versión de nosotros pero mala. No, es como una araña más bien. Por así decirlo. No es como nosotros. O sea, tendría como el aspecto de nosotros. Ah, no. Ah, mira, vea. Esto es un pedazo de mapa. Y miran a Ornifest. Es el que nos va dando... Nos va dando acceso al mapa. Ese es Ornifest. Y aquí, venga, hablemole. ¿Qué dice? Ah, hola. Has venido a explorar estas preciosas... ¡Qué viejas ruinas! Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo. Yo ahora mismo estoy dibujando esa zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Pero por supuesto, hombre. Sí. Comprar un mapa de la zona. Mantén el EV para ver un mapa... ¿Le ve cuál es? ¿Es este día? Este, ¿sí, no? Para ver un mapa de la inventaria. Consupa el mapa de la inventaria. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde está. Si ubicarte en los tuyos, sugiero que compres una brújula a mi mujer, Iselda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Bocasucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso vendrá algunos de mis mapas antiguos de vez en cuando. Lo que les dije, cuando nosotros lo encontramos en diferentes zonas, se devuelve para allá. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar esta una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Van a ver que no se alegran ni miércoles cuando lo ve. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía, que tus pensamientos se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer. Y siempre me ha encantado explorar el mundo en cuanto eclosioné. El huevo me eché a andar y dejé mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa Bocasucia. Un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré de seguir con tus viajes. Con algo de suerte, volveremos a vernos. Cuídate y que te vaya bien. ¿Te dices algo más? ¿Te parece mi mapa? Ha intentado detallarlo tanto como es posible. Mapa de trabajo. Si quieres completar la parte de mapa por tu cuenta, puedes comprarle herramientas de cartografía a mi esposa en Bocasucia. Hemos abierto una tiendecita para llegar a fin de mes. ¿Nos dicen? Ya, listo. Ya no nos dicen nada más. Me va a descargar el meme este de... Ya hablé bien, pendejo. Bueno, aquí no vemos el mapa. Sí, aquí vemos el mapa. Obviamente lo que nos dijo, el cartografía el mapa. Nosotros lo podemos expandir porque hay muchas zonas ocultas. Pero no nos muestra en qué parte del mapa estamos. O sea, para eso necesitamos o una brújula o un trinquedo, un amuleto. Pero aquí por lo menos por experiencia sabemos que estamos en la parte inferior izquierda, que es donde está la cara del mismo cornifes. Ahí es donde estamos. De la pelea contra el jefe es para la derecha. Y para la izquierda tenemos una zona inexplorada. Para la izquierda es para el jefe, pero por la izquierda abajo sí, por la izquierda abajo. Y para la derecha tenemos zona inexplorada que vamos a mirar primero eso. A ver, ¿esta zona por dónde nos llevaría? Quiero mirar eso primero. Quiero mirar aquí primero. Venga, ¿aquí podríamos subir allá? Sí. Uy, no, casito. Quiero mirar a ver si puedo hacerle el truco, a ver, de subir allá. Sí, sí podemos subir. Esto es un truquito, base. Utilizar a los enemigos, golpearlos hacia abajo para poder utilizarlos de como de... ¡Uy! ¡Corre! ¡Ay, pendejo! Para poder utilizarlos de trampolín. A ver qué hay por acá. Creo que no había nada bueno, ¿no? Porque si no tenemos que irnos para esta zona, nos deberían cortar... ¡Amigo! Eso es veneno. Eso es ácido. No, vámonos derecho para el jefe primero. No tentemos a la suerte. Vámonos bien por el camino que es. Uy, que no nos pegue. Uy, casito. No nos pegue. Esa zona, toda esa agua es venenosa. Es ácido, más bien, por así decirlo. Demora que lo toquemos. ¡Ay, pendejo! Demora que lo toquemos. ¡Ay, buena! Demora que lo toquemos y nos va a hacer daño. A ver, curémonos. A ver, por abajo no tenemos nada, no. Tenemos que saltar y saltar. Este está arriba, ¿no? Por el lado izquierdo nosotros vinimos fue por este lado. Entonces sí, tenemos que ir por el lado derecho. A ver, ¿cuántos enemigos habían por acá? ¿Aquí hay algo oculto? No, aquí hay resto, resto de monedas. Lo malo es que, o sea, las rompemos y como no tenemos el trinque, tenemos que después ir a cogerlas. Porque si no se pierden, si no las cogemos a mano, o sea, si no pasamos literalmente encima de ellas, se pierden. Hasta que, ¡ah, mira! ¡Amiga! ¡Ah, mira, 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 mira! Mira todas las que estamos dejando aquí abajo. ¡No, no! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Ay! Esta nos bota... Esta es una batalla como de semijefe. Eso que hay una sola nomás. Creo que hayan dos por aquí. ¡Ay! Este es el truco que les decía, golpear hacia abajo. ¡Uf! ¿Eso qué es eso fácil? O sea, este no es un boss, esto es como una state, como un... Como una fase, es que se llama, una fase. Este es un boss, pero espere que abrimos un lugar oculto por aquí, por este lado. Y este no me acuerdo yo haberlo abierto en alguna vez. ¿Qué es lo que hay acá? Ah, es un atajo. Ya, vale, vale, vale. Yo sí me acordaba, o sea, no me acordaba de haber abierto una puerta para acá. No, es un atajo pequeño. El jefe tendría que estar por allá arriba. Pero quiero ir a mirar por acá abajo. A ver qué es lo que hay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que hay tanto... Tenemos más monedas, pues bueno. Gracias. Lo bueno que aquí, que es que no hay tantos peligros así ocultos. Como que te digan que vayas a explorar una zona y te la ponen ahí como de papayita para que vayas y mires y mentiras que es un enemigo. Al estilo de lo que nos pasó con Salan Santuari. No, aquí no hay tanto de eso. Porque ahí los enemigos vienen de frente. Bueno, por aquí está claro que no podemos ir. Entonces sabemos a lo que nos atenemos, ¿no? No están así como escondidos, digamos. O sea, ahorita están, pero pues ya como no es una fase, ya podemos pasar, aunque los podemos matar si queremos. Antes como era una fase, se cierra la puerta. Los matamos, igual vienen las otras dos y así no la podemos pasar a cada rato. No. Vamos a... Venga, por abajo podríamos ir, ¿no? Si vamos por abajo. Más indeciso no puedo estar, ¿no? Y hay enemigos de esos que tienen bastante, bastante vida. Creo que este camino era cerrado, si no estoy mal. Creo que para el jefe era por arriba. Ah, mira, 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 mira una máscara allá. Mira una máscara allá, pero por aquí no podemos subir. De esa máscara la necesitamos llenar para aumentar nuestra vida. Y créanme que vamos a necesitar aumentar nuestra vida. Más que cuando nos toquen las peleas contra el Panteón. Eso es dificilísimo. Mira, acá hay monedas. Contra el Panteón es que es precisión milimétrica. En serio, me le quito el sombrero a esos speedruns que lo hacen como... Lo hacen ver tan fácil. Yo lo intento hacer y me da una embolia. Lo intento hacer a la velocidad que lo hacen ellos y no puedo. Siento que se va a dañar el control. En serio. Esa gente no es de este mundo. Bueno, bueno. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Están cuidando algo? No, nada, no. Simplemente están ahí mamando gallo. Vamos, curémonos un poquito. Ahorita, se supone... En el mapa no estamos. Pero se supone que estamos casi a toda la derecha del mapa. En la parte de abajo. Tenemos algo por aquí y más gusanillos. Aquí no hay forma de subir a coger eso. Listo. Aquí pasamos así fácilmente. ¿Qué tenemos por esta zona? Esto es un ciervo, cuervo. Un ciervo, cuervo. No, un ciervo... Ciervo camino, es que se dice. Si un ciervo camino son como estaciones de metro. Estaciones de tren que conectan un lugar con el otro. Aquí podemos inspeccionar, vea. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Incentrar geo. Sí, porque lo vamos a pagar. Vamos a pagar la tarifa para abrir esta... Esta... Esta ruta. Porque acá la vamos a encontrar rutas de esa. Entonces tenemos que pagar una especie de tarifa para abrir la ruta. Aquí lo llamamos, vea. Y ahí viene el ciervo, el ciervo camino, ciervo no sé qué. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos que escuchar. ¿Qué es eso? Saludos, pequeñina. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una extensión. Ha retumbado por todos los ciervo caminos y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Yo he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me trae de vuelta. Estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hallowness. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma, te llevaré a donde tengas que ir. Y aquí solamente podemos ir a Boca Sucia, que es el camino inicial, y pues es el camino que acabamos de abrir. Y más adelante en este mapa se van a abrir más opciones. Vamos a ver qué más nos dice. No, viajar, viajar. Y este nos tiene por decir algo de escuchar. Fue hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando esos caminos y cruces latían repletos de vida. Estos son los caminos por los que transporté a pasajeros por primera vez cuando era joven. Estos viajeros, hace mucho tiempo que se fueron, pero yo sigo aquí. Ahora parece que solo estamos tú y yo, y las criaturas furtivas que arañan y se retuercen a nuestro alrededor. ¿Qué más nos dice? ¿Ansioso por viajar por los ciervos caminos? Claro, salta a esta plataforma, dame la señal y nos pondremos en camino. Ya, ya no nos dice nada más. Y no, íbamos a descansar para curarnos. Venga, a ver, no tenemos ningún otro amuleto, entonces vamos para allá. Íbamos avanzando. Ahorita ya me perdí, ya me perdí, no me acuerdo por dónde iba. Íbamos por arriba, por abajo, ¿no? Por aquí creo que había un bichito para rescatar. Venga, a ver. No, ¿es ese? Ah, amigo. No, este es el camino a la batalla del jefe. Este es el camino a la batalla del jefe. Ah, miren, miren, miren. ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Mire, miren, escuchen. Sí, sí, se alcanza a escuchar cuando uno se aleja. Como que se siente triste. Porque aquí está, venga, aquí está. A ver, rescatémoslo. A ver. Está protegido, está justo. Uy, esa nos va a pegar. Se pone alegre. Ahí lo rescatamos y se va. Y ahí vamos por el segundo. Así se van a escuchar. Y hay lugares donde, no sé, se alcanza a escuchar. Si alguno lo escucha, me avisa. Que se escucha un gusonito por ahí. Aquí tendríamos que abrir una puerta. Y abrimos esas dos. ¿Esa puerta sería un atajo? Déjame mirar algo. No sé, ni siquiera. No tengo ni la más remota idea de dónde estoy. No tengo ni puta idea de dónde estoy. Estoy desbloqueando atajos, caminos, pero ni me acuerdo dónde estoy. Ah, esta zona no podemos avanzar, ¿no? No, porque necesitamos ir con un amuleto que parece una linterna. ¿Qué hace? La función es de una linterna. Entonces, por este lado podemos pasar de esto. Por arriba también podríamos ir. Y por aquí abajo también. No, es que hay tantos caminos por explorar. Mira, mira. Estos ya vienen con espadas. Si ven que son el mismo tipo de enemigos, pero pues cada vez tienen una... Como... Función diferente. ¡Uh! Ah, buena, pendejo. Buena, don pendejo. Ay, no, 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 nos va a matar a este bicho pendejo. Igual no hay necesidad de pelear por estos, porque estos tampoco es que den buena moneda que digamos. Apenas dan... Vea, nos dieron seis nomás. No es como la locura que nos estemos dejando ahí bastante monedas o oro, ¿no? Lo que más nos dan son los jefes y las... Las piedras conjeo como esa que está allá escondida a mares. ¡Uy! No, a ver. ¡Oh! ¿Cuántos ataques necesitan? ¡Uy! ¿Quién me pegó? ¡Ay! El bichito. Pensé que me la había hecho sin recibir daño, pero no. Me alcanzó a pegar el bichito. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cuántas son? No, nos vamos a curar, nos vamos a curar. ¡No! ¡Ah! ¡Uy! No puedo mandar. ¡Uf! El don... ¡Uy! Pero... ¡Ay! Se me olvida que siempre soltan dos cuando mueren. Lo malo de eso, los periodos de invulnerabilidad entre ataque y ataque son muy cortos. O sea, nos pueden hacer combos de ataque, pero vastísimos y largos. Tengo que saber cómo esquivarlos. A ver, nos estamos dejando algo por aquí arriba, ¿no? ¡Ah! Sí, el geo. El geo que habíamos visto por acá en la piedra, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos hacérnoslo. Es que vea, todos los caminos que hay por mirar. Aquí, suave. Aquí, suave. Listo. Al límite. Aquí no hay nada por allá, ¿no? Aquí nos caemos. ¡Ay, buena, pendejo! Y estamos ya a tres corazones de vida. Y esta vida... Y si nos matan, nos devuelven hasta el último chipón que tenemos. O sea, hasta la última banca donde nos sentamos. Entonces, imagínense. Dejarse caer acá y dejarse matar... Es complicado. Aquí tenemos una vaina y un tren. ¿Qué es esto? Aquí todavía no podemos ir, ¿no? Y si nos caemos... Venga, ¿qué pasa si nos caemos? Nada. No, no hay camino. No hay camino. No hay camino cerrado. Para esto necesitamos la boleta del tren. Pero esto... Esto sí es que más allá de la mitad del juego. Para esa boleta del tren es como más allá de la mitad del juego. A ver, tenemos dos opciones para irnos. ¿Dos o una? No, una. Una opción hacia abajo. Hacia allá de la mitad del tren es como más allá de la mitad del juego. No, nada. Nada de nada. Solamente hacia abajo. Y hacia abajo estamos llegando... ¡Ah, amigo! Esto... Esto es un jefe. Y este no es el jefe primero. Este es el segundo. Llegamos al segundo jefe antes de matar al primero. Que el primero es el falso caballero. Y este creo que es la madre de no sé qué. No sé qué nos afecte que primero hagamos el segundo. Y en vez del primero, ¿qué? ¿Nos la jugamos o qué? De una, ¿sí o no? Vamos a curarnos aquí. Nos la vamos a matar al segundo jefe en vez del primero. ¡Uy! Buena, buena, don pendejo. Curemos. No mal que tenemos una especie de checkpoint aquí arriba. Bueno, el checkpoint no te recarga. A ver, ¿nos alcanzamos a curar full? Sí. Yo creo que nos la vamos a jugar, ¿no? Vamos a matar al segundo jefe en vez del primero rapiditico. Aquí nos... Ah, este es el... No, es que no sé ni siquiera en dónde estoy. Estoy más perdido que la mamá del chavo. A donde les dije ahorita que está el primer jefe, sí está. Pero cogimos para el otro lado. Pero ¿quién dijo miedo, no? ¿Quién dijo miedo? Véngase, véngase líquido. Madre no sé qué. Madre... Guz. 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 Quítate, quítate, quítate. Guz. Vienen los hijos. Ya la... Técnicamente la derrotamos. Pero... Rápido, rápido. Por aquí que ahí vienen los hijos. Aquí vienen los hijos. Técnicamente la derrotamos. Que este es un boss también tutorial, pero... Esto ya es más fácil. Más fácil porque estos no hacen ataques raros. Es más difícil el falso caballero, es más difícil el primer jefe. Listo, aquí ya están muertos. Curados y con 487 de geos. Los enemigos tienen gran variedad de ataques. Este estaba como más facilito, ¿no? Concentrémonos. Por aquí estaba Salubra, si no estoy mal. Sí, mírala ahí. Y está riendo. Esta va a ser una... Una amiga frecuente que vamos a visitar. Porque esta es la que nos vende gran variedad de amuletos. Vamos a ver. Ah, no alcanzo a llegar. No, no hay forma de llegar por este lado hasta que no tengamos el poder del salto. No. Ah, lástima. Lástima, lástima. No podemos llegar todavía. Aquí tenemos que rescatar a alguien. Si no estoy mal, tenemos que rescatar al que nos... Al... Este. Escuchar. Uy, oro. Maldito soquete. Empuñas tu aguijón. Como una masa. Esmi. ¿Cuánto hay que seguir bajando? Ah, este es el... Este es el maestro de oro. Esmi. ¿Quién eres? Y el otro. Son tres, los de las pinturas. El de la pintura, el del aguijón y el de... No me acuerdo. Son maestros. Son maestros de aguijón. Y este man es un maestro aguijón. Entiendo. Esta vieja aldea. Qué sueño tan extraño que me ha guiado aquí abajo. Si no me hubieras encontrado, no creo que hubiera despertar. No lo he tratado jamás. Soy Slide. Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia. El aire de esta ruina no me va bien. Así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte. Y te agradeceré apropiadamente tu buena acción. Entonces dice más. Está explorando acá valiente. Muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Pero tú tienes tu aguijón. Y solo con mirarte puedo asegurar que sabes empuñarlo. Ya. Ya nos dice nada más. Después cuando nos volvamos, porque tenemos que volver otra vez a boca sucia, a seguir las conversaciones de los NPCs. Entonces volvemos a hablar con él. Este es el camino por el que llegamos. Por arriba. Entonces nos devolvemos por abajo. Por abajo tenemos algo. Ah, no. Este es camino cerrado. Ah, ahorita sí tenemos que ir por el primer jefe. A ver. ¿Por dónde nos podemos ir por el primer jefe? Habíamos llegado por allá, ¿cierto? Habíamos llegado por allá. Entonces nos podemos ir hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda no habíamos explorado tanto. Solamente había un enemigo aquí facilito. Podemos explorar. Uy, se cayó todo esto. A ver, ¿esto volví y se llena? No. Ya se relleno. Una vez no volví y se llena. Vamos a ver. Aquí está el bichito ese. Lo que no entiendo es... ¿Ya pasamos por esta zona? ¿Cierto que sí? Sí, por esta zona ya pasamos. Pero a mí me parece que está la zona del jefe. Yo no sé por qué me suena que está la zona del jefe. Mira, aquí tenemos un... Ah, no. Tenemos un... ¿Qué? Un ascensor, pero no podemos avanzar por este lado. Entonces, por arriba. Bueno, sí. El mismo juego nos obliga a ir por el camino que es. Porque hasta que no avancemos por una zona, no podemos desbloquear a la siguiente. Es igualito. Es que tiene la... O sea, yo sé que canso a veces con las referencias, pero tiene la misma cuasi libertad que los Souls. Que el Dark Souls 1, Dark Souls 3, más que todo, que te dan diferentes zonas para elegir. Pues tú verás si quieres ir a una zona muy avanzada para tu nivel, al inicio, ¿no? ¿Podrías ir? Sí. Te van a matar o te van a obligar a ir por el camino normal. Por el que deberías haberte ido al inicio, ¿no? Pero aquí podríamos haber escogido otro camino. Ahí está el ciervo camino. Y nosotros venimos de este lado, ¿no? No. Ah, mira, 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 mira. Por allá hay jeo. ¿Qué se gusta? Este gota crías. Al morir. Gota dos crías, ¿verdad? Ya no me la vuelven a hacer. No me la vuelven a hacer. Todas las monedas que damos por ahí al inicio, como en cualquier juego, nos ayudan a achetarnos más, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Nada más. Yo creo que está camino cerrado. Aquí está el ciervo camino. Si el ciervo camino está por acá, entonces por aquí tendría que estar la batalla contra el jefe. No. No, 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 no. Por aquí fue donde vinimos, ¿no? Claro, podríamos utilizar el truco. No, no podemos utilizar el truco. Para irnos por allá arriba. Ahora, no, vamos a irnos por el ciervo camino. Vamos a curarnos, a guardar y a irnos a ir, sí, por la batalla contra el jefe. Vamos a hacer eso. Esa va a ser la jugada. Bueno. Listo, nos curamos aquí. Tenemos algo para... No, no tenemos nada. 524. Lo único malo de esto es que no tiene una forma sencilla de gastarnos el oro. Por en cuestión de que nos maten, ¿no? De guardarlo o de gastarlo, ¿no? Tenemos que tenerlo hasta que lo necesitemos. O sea, tenemos que andar con el oro para arriba y para abajo. Con el geo, en este caso. Vea, aquí. Este sí es el camino. Este sí es el camino, sí. El camino hacia el primer jefe. El que deberíamos haber venido... En el que deberíamos haber llegado desde el principio. Y matémoslo. ¡Cuántos golpes! ¡Uf! Un solo ataque nos quita dos. Me voy a curar. Y un solo ataque nos quita dos corazones de vida. De un solo ataque. Este. Este no es un jefe. Este es un enemigo normal. Aunque nosotros podríamos haberlo... Haberlo esquivado yéndonos por aquí arriba, ¿no? Uy. ¿Qué fue esto? ¿Qué llegó? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Tan linda! Gracias. Gracias por ese me gusta. Muchas gracias, Sol. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! A ver. ¡Ja, ja, ja! A ver que me desconcentras. ¡Ja, ja, ja! Me vuelve loco, mujer. Listo. Matamos a este por aquí. Vamos a jugar un ratico. Vamos a jugar hasta tarde. Vamos a aprovechar que hoy descansamos. Sí se vio la alerta, ¿no? Bueno, vamos por el primer jefe. El que deberíamos haber venido... Eh... Desde el principio. Desde el inicio. Este es el falso caballero. Eh... Estas las... No, es por arriba. ¡Ah, sí! Esta es la arena de batalla, creo. Por la parte de arriba. La arena de batalla. Sí. Sí. Por la parte de arriba. Venga. Dame un segundo. Porque si me escribió es por algo. Ah, sí. Ya me escribió. Un segundo, gente. ¿Qué? 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 Un momento, gente. Un momento. Un momento. Listo, gente. Qué pena. Qué pena con ustedes. Qué pena. Qué pena. Es que toca responder sí o sí. Vamos por aquí. Batalla contra jefe. Se viene batalla de Picarda. Por allá no podemos ir. No. Por allá no podemos ir todavía. Vamos a ver si me acuerdo del patrón de ataques de este jefe. El patrón de ataques de este jefe era un poquito complicado. Porque caen hasta piedras del techo y todo. Se viene pelea contra el falso caballero. Aquí está, ¿no? ¿Dónde salta? Creo que salta cuando nos vayamos por aquí. Uno, dos, tres. Aquí. Apenas vayamos a cruzar esto, se cierra y él va a caer, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos. ¡Uy! Uno, dos, tres. ¿Nos curamos? ¿Por si acaso? No. ¡Uy! Tenemos que... ¿Nos curamos? A ver. ¡Ay! Ese ataque no me lo conocía. ¡Ay! 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 Aquí. Saque la cabeza. Saque la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uy! ¿Y tenemos que curarnos? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay, hijo de pucha! ¡Curémonos, curémonos! ¡No, no! ¡Podemos curar! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no! ¡Esa ve! ¡Ahí está! ¡No nos podemos curar! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Su madre! A ver, ¿cómo hacemos? ¿Podemos curar? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Me voy a curar en más momento! ¡No! ¡Uy! ¡Casi! ¡Me curé en más momento, gente! ¡Me curé en más momento! ¡Dígame que lo matamos! ¡Uy! ¡No! ¡Pendejo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí! Ahí nos caemos Nos caemos y lo matamos aquí abajo Creo, si nos se mata ¡Uf! ¡Y esto! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Que esto es un jefe tutorial! Inspeccionar Esto es un jefe tutorial Inspeccionar Emblema de la ciudad Otro trinquete ¡Esto que acabaron de ver Ustedes es un jefe tutorial El inicio A ver Somos ricos gente, somos ricos Somos ricos, nos donaron Nos donaron Cuanto geo, como 400 geo 200 geo, por ahí nos Nos llegó, a ver, por aquí no podemos Subir, no, hasta que no tengamos el poder El poder de escalar Y como pudieron ver, el primer jefe Y no es nada fácil que digamos Bueno, o sea, como dice, yo ya lo hice Porque ya me lo había pasado, pero me acuerdo Que la primera vez me costó bastante Fue como en su momento el perseguidor De Dark Souls 2 Me costó bastante, bastante Hacérmelo, tenemos que ir por arriba Si, este es un atajo, no Y aquí fue donde encontramos, vea, inspeccionar Fue donde encontramos a Ornifes Perdón por irme sin ti, si te sientes perdido Porque no te das un salto Por nuestra tienda bucasucia Y compras un mapa de esta zona Ahora disponible, es a un precio excelente El siempre que nosotros terminemos De revisar toda una zona entera Se va a ir Y nos lo vamos a encontrar en la siguiente zona Aquí ya vuelve y nos dice lo mismo Vamos a avanzar aquí Un momento, un momento Otra vez, gente Qué pena, qué pena Me toca, me toca contestar Si no, venga, qué hacemos aquí ¿Podemos pasar un segundo? Sí, aquí, listo Ya, perfecto Continuemos Aquí desbloqueamos nuestro primer poder Que es el poder del amor No No, no, no Es un poder Como de botar unas polas de rayos Creo que es Vamos a ver Creo que aquí era Sí, aquí era Aquí está la bruja A ver Vamos a hablar con ella mientras tanto Mientras responda Aquí podemos descansar Para guardar en esta zona Y miremos el amuleto que nos dieron Ah, no, no fue un amuleto ¿Qué fue lo que nos dieron? El emblema de la ciudad Ahí dice Losa de piedra que porta el emblema de la capital de Jalones Tiene una pieza en la parte de atrás Que podría introducirse en una ranura Esta la necesitamos más adelante Para abrir una puerta Y el mapa que le compramos a Ornifes Y aquí tenemos la bruja A ver Uy, bebé Listo, aquí vamos a hablar con la bruja Y dice Ojo ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Y un arma endiablada Algo importante te ha arrastrado Hasta el cadáver de Jalones Pero no pregunte el qué Quizás la razón por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más Amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto para alguien como tú Ojo Y el hechizo es que nos va a mandar Para una cárcel Escucha Vamos a ver qué dice No temas Ten fe Este hechizo ahora te pertenece Solo tienes que cogerlo Ojo No llegarás muy lejos sin él Te lo aseguro Obviamente Obviamente ¿Qué más nos dice? No temas Ten fe Este chino No Ahorita sí Listo Ya nos dice nada más Lo vamos a coger Y Nos se le transporta A una cárcel Si no estoy mal Espíritu vengativo Pulsa B para desatar el espíritu Los hechizos de alma Los hechizos consumen alma Recupera alma golpeando enemigos Ya Primer poder desbloqueado Espíritu vengativo Uy vea Aquí nos encerró la bruja esta Ah sí Yo pensé que no podíamos pararnos Escucha a ver Ojo Al fin despiertan Mis disculpas Quizás debería haberte advertido Del poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el soporte me ha vencido Aunque ahora es despertado Me preguntaba Si me harías un pequeño favor No es un pago por mi regalo Por supuesto Es solo la amistad que nos une Solo por la amistad que nos une Sí claro Convencida Ya ves Una horrible bestia Ha hecho del corazón del templo Su guarida Que es respetuoso Te agradecería de todo corazón Si te entraras en él Y le das muerte por mi Esta criatura es robusta Pero con tu nuevo poder No será rival para ti Buena suerte Con este pequeño favor amigo mío Ojo O sea nos cobró el favor Nos dio el poder Y nos lo cobró Porque tenemos que ahorita Ir a matar a ese bicho Ya está bien Está el estrin Sí el estrin está bien Pensé que se estaba viendo mal Qué pena A ver ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es eso? Pregunta sobre esa puerta Ojo Eso es algo muy curioso Esta puerta no se abrirá Hasta que no acabes con la vida De la criatura que muere en el templo O sea nos encarceló Nos encarceló No te preocupes Seguro que los espíritus De mis ancestros Te estarán cuidando Qué perra Aquí no podemos ir No No tenemos el espíritu del santo Ah y tal El poder que adquirimos Fue este Este Una bola de energía Hacia adelante A ver Esto tenemos Pulsa B Ya ya Y recuperamos alma También pegando Entonces da la misma Aquí ya Lo podemos matar Esto lo tenemos que usar Para recuperar energía Para matar a los bichos De más adelante El bicho que está guardando Esta zona Cargármelo en un segundo Probamos algo aquí Y ya Que me seco gente ¿Será que se está cayendo? Yo lo estoy viendo Súper bien ¿No? ¿Se está cayendo el stream? Pareciera ¿No? Miremos aquí 15 10 No ahí está súper bien Yo lo veo súper súper bien Bueno avancemos Vamos a matar al bicho El que nos encomendó Esta bruja La misión que tenemos que hacer Ah Tenemos que romper esto Tampoco es que el escenario Sea tan intuitivo ¿No? Ajá Ajá Tenemos aquí ¿Qué? Un cubo Ah no Estos bichos Estos bichos son bastante rápidos También ¿Dónde está? El bicho que vamos a matar aquí Técnicamente no es un jefe O sea es un bicho normalito Nada Nada del otro mundo Con el poder Literalmente Con el poder que llevamos Está hecho para matar a ese bicho Para que como que practiquemos Aquí Es uno de estos mismos Pero versión grande Versión titán A ver O sea Tenemos que guardarnos Todo el alma Para matarlo Uy Pensé que me había caído Los pinchos Pensé que me había caído Los pinchos Más adelante Uf Es que estoy Esperando ansioso Por llegar al coliseo Se van a dar de cuenta De la dificultad De este juego Uy Lo que es el coliseo Es una cosa de locos El que lo hizo Vea En mi primera partida En esa que tengo El 107% Para poder desbloquear El coliseo Fueron Si no estoy mal Como 20 intentos 20 intentos Hola Si Chis Digo Chis Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya te extrañaba ¿Qué has hecho? ¿Qué me cuentas de nuevo? Llegando apenas Por aquí Ahí en el juego Que empezamos hoy Ayer terminó Si te lograste ver El final de Salas Santuari Lo pudiste ver Y hoy estamos empezando Hollow Knight ¿Cómo te parece? Aquí tenemos para Recargar energía Pero ya la tenemos a full El juego que no No te gustó tanto ¿No? Este fue el juego Que no te convenció A ver Lo vamos a hacer Ya rotamos Ya rotamos Los dos primeros jefes Ay buena Un pendejo Ya rotamos Los dos primeros jefes Vamos por los poderes Y aquí vamos a empezar A ver si te cambio la idea De este juego Estaba comentando a la gente Que la parte que me costó Más de este juego Para llegar al Es que no me acuerdo Si el 107% Es lo más Lo que más puedes desbloquear Ay bueno Pero La parte que más me costó Fue el coliseo El coliseo es súper súper difícil A mí me costó Sin hablarte Sin decirte más Como 20 intentos No no lo vi A lo mejor si me haces Entender más el juego No no lo vi A lo mejor si me haces ¿Cuál juego? El del El de Salam Santuari Pero ¿Cómo te lo hago entender? Al de Hollow Knight No 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 Pero yo te pregunté Que si te viste El final del Salam Santuari Ayer El video Los jefes finales Estaban buenos Estaban buenos Estaban buenísimos Venga aquí podemos ir No 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 podemos ir Tenemos que ir a matar al bicho Ah bueno no El de Hollow Knight Ahí te lo voy explicando Poquito a poquito Aunque te perdiste bastante La explicación del inicio Porque siempre cuando empiezo Un juego nuevo Pues me gusta explicarlo al fondo Para que la gente entienda Y sepa el contexto Pero Sin embargo pues llegaste ¿Qué? ¿Cuánto llevamos? Bueno ya llevamos una horita Y en una horita ya no hemos ventilado A dos jefes En una hora Nos hemos ventilado A dos jefes Ah no 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 pasa nada No pasa nada Pero bueno Vamos a ver si te logro explicar Un poquito de que va esto Aquí tenemos Un poder Dos poderes Tres poderes Y Ah no Tenemos que Acumular poder Uh Acumular poder Para lanzar otra vez De eso Listo Ahorita lo matamos Listo Eso es todo Eso que nos deja Nos dejamos pegar bastante No era para que nos hubieran pegado Ni siquiera uno Se me ha olvidado No 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 pasa nada No pasa nada ¿Qué me cuentas? ¿Y si se oye? Aquí tenemos ¿Qué es esto? El primer amuleto Segundo amuleto Si no estoy mal Atrapar almas Tenemos otro amuleto Por allí no podemos ir Vamos a mirar de que se trata este amuleto A ver No Continuar Atrapar almas Este dice Utilizado por los chamanes Para traer más alma Del mundo que los rodea Aumenta la cantidad de alma Obtenida Al golpear a un enemigo Con el agregón Ah, este es para curarnos ¿No? Sí, este es para O sea, para tener más vida Para curarnos Estoy jugando un roguelite nuevo Para mí ¿Cuál? 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 Cuéntame A ver si de pronto yo lo conozco La mayoría de los roguelites Me los he jugado La mayoría Se llama Undermine Creo que sí lo he jugado La animación es clásica ¿Cierto? Bueno, ves que todos los tipos roguelites Son clásicos Son animación clásica Undermine Me suena bastante Bueno, vamos a hablar aquí con esta Ojo, así que ya está hecho Has matado a la bestia Ay, pobre Debe haberte terrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire pestilente De las cavernas Substituyó esa docilidad Por rabia Aún así Has hecho Lo que debía hacer Tienes toda mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te di Ojo, ojo Y aquí nos va a librar Y mira, la puerta se ha abierto Qué coincidencia ¿Cierto? Seguro que ansías continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Que estés buscando Te encontrará Sea lo que sea Lo que estés buscando Te encontrará Ojo, ojo O sea, nosotros No lo encontraremos Porque sigues aquí Me temo que no conseguirás Nada más de mí Aunque tu perspectiva Es de una admiración Ojo Eso nos vamos a curar Déme cuentas Se llama Undermade Es de minas Es como Dungeons O sea Exploración Coger algunos power-ups E ir escalando O sea, ir bajando de niveles ¿No? E ir como Bajando o subiendo de niveles Para ir derrotando Cierto Cada 3, 4 pisos Un jefe Súper duro O algo así Me suena Es que me suena bastante Me suena bastante Bueno, continuemos por aquí Donde lo dejamos Ya tenemos Ya que tenemos este poder Si nos podemos ir por el lado Donde está el El pasto Por el lado donde estaba La jungla Ya les muestro Que era aquí arribita Si se acuerdan El lado donde está la jungla Creo que es el camino a seguir ¿Sí? Justo aquí arriba de esto No sé Es que no sé Cuál es No sé si siquiera Si hay un Mapa de un playthrough De De Hollow Knight No sé cuál es el camino a seguir Pero por lógica Si nos dieron este poder La lógica sería Que lo usemos Donde nos lo piden ¿No? ¿Me cuentas? Sí, sí Típico de Hollow Knight Después si quieres Lo buscas Si te acuerdas Dale, dale ¿Y qué? ¿Está en Steam O en dónde están? Para comprarlo también Yo sí soy amante De todos los juegos Que sean así Un poquito Medio difícilongos Que representen Algún tipo de reto ¿No? Si está en Steam O lo sacaste de Epic Games O algo así por el estilo O está para descargar En el Steam verde Guiño, guiño Este Uno Dos Tres Necesitamos otro Buena Un pendejo Necesitamos más No Este nos está trolleando Nos está trolleando Ahorita sí Nos pegaba la Super Troll Sí, sí En Steam Está re bueno Recomendado Vale, listo Después le echamos Le voy a echar una miradita Mañana Que mañana voy a apagarme Mañana voy a hacer Steam Mañana voy a apagarme Todo el día Hablando de configurar El Steam Deck Para meter memes Para meter videos Para meter sonidos Quiero meter el sonido ¿Saben cuál quiero meter? Para cuando esté jugando The Binding of Isaac Quiero meterle el video De cuando Homero Se va como a ¿Cómo es? Se presta para experimentos En el ejército Y le dan a aplicar la inyección Y dice Sí, sí, sí Le explican Señores Esta inyección podría Traerle retraso mental El daño Y toda esa vaina Y que dice Venga la aguja Y así Eso lo quiero cada vez Que me vaya a tomar la pastilla Entonces Cada vez que me vaya a tomar Una pastilla Que no conozco Quiero poner el video Que dice Venga la aguja Uy Esto es ácido Vamos a ver Por arriba Por abajo Vamos por arriba Entonces mañana Voy a mirar Voy a mirar el juego Y voy a tratar de configurar Ese del Steam Deck ¿Podemos ir arriba? Uy no Y nos caemos Por allí no hay nada ¿Hasta qué parte Llegaste al juego De Hollow Knight? Porque venga Por aquí podríamos irnos A reclamar el bestiario Si no estoy mal Esto es una No Aquí hay un montón De enemigos ocultos Si no estoy mal Sí pero Pero me entran ganas De ver ese tipo de juegos ¿Cuánto lleva ¿Cuánto tiempo lleva jugándolo? O apenas estás comenzando Como a explorarlo A descubrirlo Que es lo bonito De los juegos Llegamos a Sendero Verde Gente Sendero Verde Yo me acuerdo Que había un lado Por aquí Donde podríamos Ir por el bestiario Que es algo muy importante Venga Miran estos bichos Es algo muy importante Para más adelante Nos dan como Muchas monedas Mucho geo A ver Me hubiera gustado Que te hubieras visto El final de De Salas Uy Esto explota De Salas Santuari Porque estuvo bueno Hoy empezaste el juego Uf Genial Y eso ¿Dónde lo descubriste? ¿O qué? ¿Cómo llegaste a él? Porque siempre Uy Ahí son bichos Siempre hay una historia ¿No? Hay una historia detrás ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Por qué empezaste a jugarlo? O simplemente por coincidencia Viste el título Y le dijiste Bueno Vamos a darle una oportunidad A ver ¿A dónde podemos ir? Siguíamos avanzando Por esta zona Creo que Por lo que veo Va a haber batalla Contra Contra la vieja No me acuerdo ¿Cómo se llama? Contra la china Contra el otro hueco El otro Hollow Knight No sé ¿Por qué me suena Que estamos dejando Algo por aquí? ¿Conoces a alguien Llamado Hoy empezaste ¿Conoces a alguien Llamado All Indians? All Indians O sea Juegos Indies No No, no lo conozco Pues Pero ya por el Nombre Ya supongo Que solamente juega Ese tipo de juegos Y llama mucho la atención Uy Llama mucho la atención De los que juegan ¿No? Por el nombre ¿No? Tienen que haber Algunos juegazos Recomendados ahí ¿Pero hace streams O videos en YouTube? Uy Nos matamos por acá No, no, no Ay buena Don pendejo Buena, buena Don pendejo Venga por aquí Podemos Aquí sí Es que esto es Es que esto es ácido Gente Si lo tocamos Es rayo láser Lo tocamos Nos morimos Es que Uy Tengo tantas ideas En mente Para hacer videos Para Para el stream deck Uf Ojalá que no sea Tan difícil De configurar Dice Sí, sí, sí Subió un video De ese juego Sube todo tipo Regulado Incluyendo el propio Isaac Ay, perfecto Pues no sé Tomaría ideas Como para jugar Algunos juegos Así raros ¿No? Me imagino que subió Dungeon ¿Cómo es que llama? Ay, el que yo tengo Espera ¿Cómo es que se llama Ese juego? Dungeon San Ay Ay, el que dieron En Epic hace poquito Pero yo lo tengo Jugando desde hace rato Dungeons El que juega El Rich también El que juega The Gamer Maldito Ay, ¿cómo es que se llama? El que es de pistolas En Bueno, en fin Me acordaré algún día Entre hoy Y en la eternidad Me acordaré Pero sí Ese tipo de juegos Son muy buenos Me dice De pronto lo miro Para tomar algunas ideas Para jugar Algunos jueguitos Bacanos aquí en el canal Lo único que espero Es que no sean tan caros Lo bueno es que Como son indies La mayoría de los indies No son como tan caros Que digamos, ¿no? Vamos a irnos Para aquí abajito Tenemos un camino Por aquí Venga No Hay camino oculto Uy Creo que tenemos ya batalla Contra el siguiente jefe Pero sí Me gusta Me gusta Me gusta esa idea Que me dice Aguanta Aguanta bastante Porque me quería enfocar Solamente a hacer Pruebas de speedrun Para el Dark Souls 2 Pero no Seguí por la línea De jugar Indies Uy, mira nada Esa es la que tenemos que pelear Contra esa No creo que me llama Pero No podemos ir Por allá No me va a caer No podemos ir Por allá todavía Vamos a explorar Por esta zona Uy Uy, este bicho ¿Qué le dio? ¿Hay otro? No Pero tenemos Bastante jefe acá Y no Ah, venga Venga don pendejo Que creo que No nos colocamos No nos colocamos El amuleto Descansamos Y no nos pusimos El amuleto No te interesa Hacer directos De full roguelay O algo así Estaría bueno Pues estaría bien Es que estoy entre dos O sea El Isaac Siempre va a estar Eso sí tenlo por seguro El Isaac Es como La bandera insignia Del canal El Isaac Pero Quería enfocarme Uy En hacer intentos De De speedrun Del Dark Souls 2 Y el 3 Pero yo sé que Los intentos de speedrun Son Uy, que nos vamos a matar Son un poquito pesados a veces Para los que no entienden Del tema Es como tratar Pero sí lo quiero hacer Va a ser como un mes Un mes de prácticas De speedrun Para ver Qué tiempo Uy, buena don pendejo Para ver Cuál es el menor tiempo Que podría hacer En esos dos juegos Tanto en el 2 Como en el 3 Me siento más confiado En el Dark Souls 2 Y después Después de que yo Como que Logre esa meta Ahí sí sería Jugar puro juegos indies Como le digo Y el Isaac Estaría siempre El Isaac Y otro que me gustaría Traer a cada rato ¿Cuál sería? Es que no No se me viene a la mente Pero estarían buenos Es que De Roguelice Hay cualquier cantidad ¿No? ¿Cómo es que se llama El de las minas? ¿Cómo es que se llama El de las minas? ¿Qué es bueno? Don John Ay, es que no me acuerdo Venga, me toca No me quiero quedar Con la duda Don John Ay, ¿cómo es que se llama El de las minas? No me acuerdo Ya se me olvidó Venga Si lo podemos Buscar aquí rápido Venga No, no, no Venga, lo vamos a buscar Aquí rápido No me quiero quedar Con la duda No me quiero quedar Con la duda The gamer Maldito Don John Don John Venga, a ver ¿Cómo se llama el juego? No Enter the gungeon Enter the gungeon Es el que te digo ¿Y sabes cuál otro Está bueno? El Darkest Dungeon Ese juego me lo pasé Bastante bien Es larguísimo El Darkest Dungeon El Enter the gungeon ¿Cuál otro? Bueno, el ISAT Porque sí Y no sé cuáles otros Pero deben haber un montón Estaría bueno Pues haz lo que sea Yo trataré de apoyarte De todos los directos Dale, muchas gracias En serio te lo agradezco Dungeon of the Enders Es que Es que si nos ponemos A nombrar Indies O sea Solamente Nos quedamos aquí Toda la noche ¿No? Uy, esto aquí ¿Qué hace? Nos quedamos aquí Toda la noche Nombrando indies ¿No? Es que hay gran cantidad De cosas Y juegazos Y ¡Se murió! A ver si los mata ¡No! Ay, nos pegó ¿Se murió? No, no se murió Mañana me la va a pasar Haciendo eso Mañana me la va a pasar Colocando algunos Videos en el Steam Deck Tanto Uy, no deja Uy, no Hay muchas cosas Que se puede hacer Sí, que puedes hacer Demasiadas Tanto roguelais Hoy en día Y pues Algunos ¿Para qué? Ah, y ¿sabes cuál otro? El Ori and the Blind Forest Y el Ori and the Whisper De no sé qué joder Igual ni yo me entendí En mi inglés Igual ni yo tampoco Me entendí Ni siquiera lo que yo Dije en inglés Pero bueno Ese Y se murió este El Ori también está bueno No, es que En serio Si nos ponemos A nombrar roguelais Bueno, no Rogelais Indies Porque el Ori No es un roguelais Indies Nos quedamos aquí Toda la noche Aunque hay uno Que otro malito ¿No? ¿Sabe cuál tenía ganas De Ori? Eh El juego es Ori and the S Se escuchó claritico Yo creo que no lo escuchas Por mi micrófono Y el otro es Ori and the S Ay, pues madre El micrófono está fallando Se escuchó clarito Todo el mundo lo escuchó Yo lo escuché Todos lo escucharon A ver ¿Qué tenemos por aquí? Se entendió perfecto No, venga Te digo una cosa Estoy más perdido Que la mamá del chavo Aquí No sé si ya vine Ah, por este lado ya vine Mira Me está devolviendo En serio Es que Coloquémonos Acordarnos De juegos de Rock of Lies ¿Sabes cuál tenía Unas ganas de jugar otra vez? Pero lo que me hizo Desistir de jugarlo Ah, mire Por aquí Ah, mire Este es un truco Cuando encuentren Una zona Supongamos Al inicio No vamos a tener Los mapas de la zona Le vamos a dar Y nos va a decir No tenemos un mapa De esta zona El que nos vende Los mapas Es Ornifes Para saber Dónde está él O por qué lado Tenemos que seguir Estas hojas Mire Estas dos hojas Y ahí lo escuchamos A él Terrariando Y él está acá Y aquí nos va a vender El mapa de la zona Y aquí está Vamos a hablar con él No creo que esta zona No creo No crea esta zona Un cierto contraste Con los cruces Un lugar tan húmedo Lleno de vida Los caminos tuercen Y giran De las formas más maravillosas Lo hice lo mejor que pude Para cartografiar La zona de adelante Aunque debo admitir Que algunos de los habitantes Resultaron bastantes molestos ¿Comprar un mapa? Sí Sí, porque tenemos Mil de oro Y en qué lado Lo vamos a gastar A ver Mapa actualizado Ahorita sí Lo malo Lo que les digo Es que A no ser De que no tengamos Un trinket Un trinket Bueno, aquí sería Un emblema No, aquí sería Un amuleto Un amuleto No podemos ver Me miró Un poquito En el primer intento No, obviamente no en el segundo Aquí tenemos Aquí nos devolvemos Tenemos que ir para abajo No, tenemos que ir para abajo Porque nos vamos Para allá Nos devolvemos ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Díganme que jugando Juegos de carros No movieron el control Hacia hacia un lado Y la cabeza hacia un lado Ay, niéguemelo Niéguemelo Ese es otro video Que lo quiero subir Ya, aquí Uno, dos, tres Y se murieron Esto Venga, venga ¿Qué les estaba diciendo yo? No tienen que hablarme De otra cosa Porque si me hablan De otra cosa Me desconcentro Acuérdense Que tengo mente de pollo El juego que entendí Que tenía ganas de jugar Venga, ¿por dónde nos vamos? Es que estoy perdido, gente Llámen a la policía Estoy perdido Uy Uy Esa zona es como muy grande Eso es como un patio Muy grande, ¿no? Esto me Me suena A pelea de jefe Esto está como muy alto Para Para hacer una zona Sola ¿Qué hay? Aquí Miran eso Miran eso ¿Qué es eso? ¡Ay, su madre! ¡Qué susto! ¡Ay, no! Este es el bestiario Ah, no, no A este no hay que tenerle miedo Este es el bestiario ¡Ja, ja, ja! ¡Enclenque insignificante! ¿Te acercas sin temor? ¿Eres un cazador como yo? ¿Sientes la necesidad de acechar, de matar, de entender? Si es así, cógelo ¿A quién? ¿A quién me tengo que...? Ah, a mi diario Cógelo a mi diario Te ayudaré al principio Te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado Logrará entender sus palabras Aventúrate en las profundidades de esta tierra Y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno de llevarle la marca al cazador Y tonga ahí Este, este Recomendado Dato, tip Cuando empiecen un nuevo juego En Hollow Knight Traten de venir por el diario de cazador ¿Por qué? Porque van a ir O sea Mientras vayan matando bichos Van a ir desbloqueando cosas en el diario de cazador Y más adelante pueden venir por las recompensas En cambio Si se pasan todo el juego Y después vienen por el diario de cazador Pues, o sea Ustedes no van a volver a matar a todos los bichos que mataron Durante todo el juego Para volver a llenarlo Entonces Lo recomendable es venir al inicio Al inicio Para que pues durante el transcurso del juego Lo vayan llenando Aquí nos dice Presiona el menú Tratatata Derrotar enemigos Para añadir nuevas entradas al diario Y descifrar las notas de cazador Entonces el menú sería este Venga Entonces, vea Aquí está el diario del cazador Lo que hemos matado hasta el momento Ay, ¿yo por qué lo tengo tan? ¿Yo por qué lo tengo tan? Ah, no, no No está todo lleno No está todo lleno Pensé que me estaba contando El diario de mi antiguo De mi antiguo run A ver ¿Qué más tenemos que escuchar aquí? Pequeño, un kincle Puede que haya derrotado algunas escrituras Pero solo estás empezando No te retrases Desciende del centro de este mundo Y casa toda vida que vea ¿Cómo nos dice? No, ya no nos dice nada más Pues, menos mal llegamos a este lado Y por pura suerte Por pura suerte llegamos a este lado Porque ya ni me acordaba que estaba Llevándole Llevándole tips esenciales Y llegué aquí De chiripa De pura suerte Y después diciéndoles No, muy importante llegar al inicio aquí Y no se dieron ni cuenta No se dieron ni cuenta Si no les digo No se hayan dado ni cuenta Así que como juego con sus mentes No, mentiras Bueno, ¿qué les iba a comentar? Hace media hora estaba Uy, uy, ay su madre Hace media hora estaba Que les comentaba De que Ah, que el juego que quería jugar En su tiempo fue Soul ¿Cómo es? Soul o Kain Kain Revenge o Kain Que era del Del Play 1 Y me lo compré en Steam Y no Qué optimización más Beye Vea Estos bichos Chist Para ponerte en contexto Aunque ya lo había dicho Estos van a estar escondidos Durante todo el mapa Van a estar en lugares Aquí está súper bien de cogerlo Pero hay unos Que ni siquiera los ves Hay unos que son como En unos lugares ocultos Entre más rescatemos Vamos a la zona Donde están ellos Que es al inicio del juego Casi a mano izquierda Y conforme Vayamos rescatando Estos bichos Nos van a ir dando recompensa Y al final Pues nos dan Pues las recompensas Más mejores Uy muérete ahí Las mejores recompensas Que son corazones Bueno corazones Aquí son máscaras de vida Y cosas así por el estilo Todavía me imagino Que alcanzaste a llegar Hasta esta zona ¿No? Sobrado ¿No? Porque esta es la zona inicial O no O ni siquiera O sea No le Uy Ay su Ay su madre Que nos va a matar Un zancudo Nos va a matar Un zancudo O ni siquiera le diste O sea No lo entendiste Lo dejaste hacia el inicio A ver Mira Contra esa Esa es la que tenemos Que pelear ahorita Uy No voy a entrar en el diario Ah porque descubrimos Este bicho Aquí acuérdense Una técnica para matar A todo tipo de enemigos No con suerte Pasé el tutorial Y puedes creer Que nosotros Nos fuimos Por el segundo jefe Antes de ir Por el primer jefe Porque es que Porque es que Me estoy perdiendo En el mapa Me perdí en el mapa Y aparecí en el segundo jefe Y dejamos al primer jefe De segunda ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Uy Porque yo tomo Mis propias opciones Uy Ese es otro video Uf Ese es otro video No es que tengo tantas ganas De configurar bien el string deck Mira Aquí tenemos Inspeccionar Aquellos que abandonen Las sendas del rey blanco Se enfrentarán A la ley de un ¿Tú has visto el video este De los pingüines De Madagascar? Dice Yo elijo Mis propias opciones Presiona el botón Esa Yo quiero adquirir ese video Aquellos que abandonen Las sendas del rey blanco Se enfrentarán A la ley de un ¿Qué más? Nada más No dice nada más Si podemos reventar esto No Dejémoslo ahí Por aquí Podemos ir ¿Cómo era que se llamaba esta bicha? Esta bicha es nuestra acompañante En esta aventura Ah Tip El tip Ni siquiera sé si lo dije El tip Es aprender a atacar hacia abajo Así Aprender a atacar hacia abajo La mayoría de los jefes La mayoría de los jefes duros Tienen una debilidad Por ese ataque Son dos tips Atacar hacia abajo Y cuando le peguen a un enemigo Como es un jefe Nunca le peguen así de frente Nunca le peguen de frente ¿Por qué? Porque al pegarles de frente El muñequito este El hollow Retrocede Entonces para pegarle Y sin retroceder Peguen hacia arriba Hacia arriba Igualmente les van a pegar Como si estuvieran pegando de frente Pero no retroceden Entonces ustedes pegan hacia arriba Pegados al bicho Que le vayan a pegar Obviamente no están pegados Porque si se pegan Pues los va a tocar Y les va a hacer daño Pero relativamente pegados En cambio si ustedes Se les pega de frente Lo van a hacer Ustedes van a retroceder Acto seguido Después de esta explicación Me muero Me dio la explicación Y no lo pone en práctica Y se muere Porque ahorita tenemos Batalla contra esta bicha Y se van a dar de cuenta Que no es tan fácil Una cosa es Uy Una cosa es decirlo Y otra cosa es ir a hacerlo Uy Aquí está esa planta No se muere Listo se murió Vea otra entrada del cazador ¿Qué hace? Cada vez que aparezca Esa marquita En la parte inferior izquierda Es que estamos añadiendo Nuevos enemigos Al diario del cazador Venga tiene que haber por aquí Antes de la pelea Contra esta vieja Tiene que haber por aquí Un ¿Cómo se llama? Un banco Para nosotros Uy Que no A ver más fuerza Más fuerza A ver si podemos Uy No No alcanzamos No se imagina Me vieron levantándome De la silla de nuevo No Uy Uy Madre Me asustó esa vaina Que susto Uy Que susto Que susto Que susto Que no mal tenemos poderes Ah Este no se Hasta que no lo matemos Creo Ay Esa pared Ay ¿Qué es eso que le pegó? ¿Y si nos vamos? No Madre No quiero que me persigan Listo Por fin Ahorita si ya debería Dejar de aparecer ¿No? La cara No sé Porque me la imagino Haciendo fuerza No, no, no Entonces Ustedes saben que Yo me podría pasar este juego Facilito O sea Me podría pasar este juego Sin recibir ningún daño Ustedes lo saben de sobra Pero pues La gracia es meterle más Suspenso Más Emoción ¿Si me entienden? ¿Qué gracia tiene que yo me pase este juego Súper sencillo ¿No? Uy Hasta seguido Hasta seguido Procede a morirse Uy Qué susto con este bicho Llegámoslo allá atrás Por aquí no podemos subir ¿No? Muérese Mire, mire Esta es la que tenemos que pelear ahorita Esta se llama Hornet 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 que parece Caliente en inglés ¿No? Está bien Hornet la vieja Está bien Horn A ver ¿Por aquí por dónde podemos ir? Por aquí tendríamos que tener Tiene que mi inglés Es avanzado Por aquí tendríamos que tener Uy Un Dejemos que explote Un banco Mira que esos bichos Nos hacen Nos hacen daño No, esta es una Esa es una más avanzada Si no estoy mal Aquí tendríamos que tener Un banquito ¿No? Aquí tendríamos que tener Un banquito Antes de la pelea Contra esta vieja Déjeme Yo reviso primero Porque ya tenemos La pelea contra esta Y se van a dar cuenta Que no es tan fácil Como parece Uy Uy Y nos persigue El HPS ¿Nos curamos? Muérase Espera que exploten Explota 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 Listo Casi Imagina la cara Más adelante Más adelante Cuando Uy Bueno Aprende Aprende a golpear Hacia abajo Y Yo sabía Yo sabía Que me iba a comer Mis palabras Aprende a atacar Si, si Es que es muy bonito Dar consejos Pero es muy Muy difícil Ponerlas en práctica A ver Vamos hacia arriba Por aquí tenemos que encontrar Una silla No Es que la pelea Contra el bicho este Es hacia el otro lado Pero Quiero un Uy Quiero un banquito No Quiero un banquito Uy Bueno Uy Me río Por Por no llorar A ver Tiene que haber un banquito Gente Los banquitos Donde guardamos Por si nos matan Para no tener que volver a A explorar Toda esta zona Pero yo creo que Hay esa Esa es batalla Contra jefes Esa es batalla Contra jefe Esa sala Está muy grande No No me quiero morir Gente No quiero morir No quiero morir No quiero morir No me quiero ir Señor Star Uy A ver Por aquí No podemos ir Por aquí Por aquí sí A ver ¿Qué tenemos? Esto Esto también es batalla Contra jefe Creo que No No es batalla Contra jefe Pero es batalla Contra esos bichos verdes Sí Sí Y lo matamos De una Por aquí ya deberíamos Haber venido Si no Tenemos que ir Entonces Vamos a ir a la batalla Contra Hornet Contra Hornet No vamos a dar más vueltas Sí Porque nos ponemos Es que en serio Díganme ¿Ustedes creen que yo sé En qué parte del mapa estoy? O sea Yo ni siquiera sé En qué juego estoy jugando Mucho menos Me voy a ubicar En ese mapa Por abajo ¿No? Uy A ver A ver Aquí encontramos Geo Eso es lo bueno Lo bueno es que vamos Explorando zonas Y pues más adelante Servirán para algo ¿No? A ver No Por aquí arriba No te vayas a sal Uy No te vayas a saltar El jefe No 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 me lo salto Simplemente No es que tenga miedo Bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ese es el jefe O sea No es que tenga miedo Es que Toca jugar estratégicamente ¿Sí me entienden? Yo Yo no tengo miedo De entrar a pelear Contra el jefe Ahí ¿Por qué ellos no salen Y pelean conmigo acá afuera? Los del miedo son ellos Es que Con decirle que no voy a recoger Ni esas monedas Se las voy a dejar ahí De propina De limosna Esos Gallinas Cobardes Me voy No voy a entrar todavía Quiero grabar Quiero grabar ¡Ay! Muertos ¡No! No voy a recoger Esas monedas Ni siendo cierto ¿Aquí ya cogimos Todo lo que habíamos? Sí Vámonos Vámonos Para abajo Pero este jefe Creo que era más fácil Que la otra No, espera, espera, espera Si voy a ir a pelear Con los jefes Si voy a ir a pelear Tranquilo No cesaren Pero quiero Quiero encontrar Un banquito Para guardar ¡Uy! ¿Qué es esto? Ah, un bicho debajo De nosotros Quiero encontrar Un banquito Para guardar Y ya vamos a pelear Contra ese Es más Es que creo que Si nos vamos Por esta parte de abajo Vamos a ir a pelear Contra la más difícil Que es contra Hornet Esa es más difícil todavía ¡Uy! Esa es más difícil todavía Que esos bichos de arriba Es que arriba Son como tres bichos seguidos Vamos a irnos Vamos a irnos para abajo Es que por aquí también Es que Hay caminos Por todo lado Miren eso ¿Esto qué es? Hay caminos Por todo lado Por todo lado Vamos a explorar Un poquito por acá Estamos en full exploración Bueno Por aquí tenemos camino ¡Uy! Mira esa plataforma Mira esa plataforma Que tenemos que hacer En algún momento Saltar Ah Esto lo tenemos que hacer Con el poder De saltar hacia adelante Hay un poder más adelante Que nos hace sprintar Hacia adelante Es bajar Saltar Esperar a que Antes de que tiren los rayos Y pasar en medio de eso ¿Me entendieron? No Yo tampoco Hay que pasar eso En otras palabras Hay que pasar eso No pregunten cómo Hay que pasarlo Más adelante Miramos A ver Listo Entonces la batalla Contra Hornet ¡Uy! 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 Tendrá que estar por aquí Este bicho es pesado No sé por qué les digo Ya se van a dar cuenta Uy mira Aquí tenemos Aquí tenemos Algo por coger Un amuleto Pero no hay forma De cogerlo ¿no? No hay forma De cogerlo sin matarnos Sí porque No hay forma De que lleguemos hasta allá Vamos de una Vamos a esperar más Mírala 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 arriba La condenada Nos está diciendo Que la persigamos Y ahí se aleja Porque para allá La batalla Entonces si ella Coge para arriba Nosotros cogemos para abajo Lógica pura O sea Dígame Si el bicho Que nos va a matar Coge para un lado ¿Tú persigues al bicho Que te va a matar? Pues no Tú coges para el otro lado No eres pendejo ¿no? No nos vamos a ir para allá ¿no? Uy pero esta zona Y aquí Esta zona de abajo También parece de jefe Es que hay tantas zonas Todas raras Hay que utilizar la lógica Gente Esto no está solamente Para ponerse la cachucha Hay que pensar Ustedes me ven Y yo no soy solamente Una cara bonita Hay que Uy Uy Madre Pégase No la había visto No la había visto La escuché Listo Uy que susto Que susto La escuché Imagina que nos mataran Después de De haber lanzado tanto Por aquí no podemos ir Es un camino cerrado Hasta que no Si nos toca perseguirla No hay de otra Nos obligan a perseguirla A ver Por aquí tampoco Podríamos ir ¿no? Hasta que no la Ah no 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 Este camino ya me acordé Este camino Nos necesitamos Si o si El poder de esprintar Pero el más fuerte El de esprintar Pero fuertísimo Y ese es mucho más adelante Aquí que tenemos Inspeccionar Nuestra vida Procede el musgo Y las hojas Mientras crezcan En el sendero Perduraremos Nada más No por esto No lo podemos destruir Ni siquiera No Tanta vaina por esto No me jodas Será que esto nos da Más adelante Nos da algo ¿no? Bueno vamos para allá Vamos a la batalla gente Ya mucho Mucho miedo Mucho miedo ¿Por dónde fue el que cogió? Por arriba ¿cierto? Uy Madre que nos matamos Por aquí arriba ¿no? Si por aquí Por este lado No nos vamos a Vamos allá Vamos a la batalla Por fin Es que ella se pone a correr Y nosotros persiguiendo Es que ella nos tiene miedo Que la admita Nos tiene miedo Uy Madre que miedo Que susto Estos bichos que aparecen Debajo de nosotros Mira Mira don pendejo Muérete 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 Hay que aplicar la lógica ¿Sí o no? Si nosotros la estamos persiguiendo Y ella está huyendo Es que ella tiene miedo De nosotros Nosotros no tenemos miedo De perseguirla Ella tiene miedo De atacarnos A ver Vámonos para allá ¿Para dónde se fue gente? No la veo por ningún lado A ver Ay dios A ver ¿Por dónde sería? ¿Por aquí? Uy A ver Por aquí no es ¿No? Si por aquí es Ah no Pero por aquí tenemos Ay Por ahí tenemos Un camino cerrado ¿No? Entonces tendría que ser Por acá Si Si Uy Que viene Si porque aquí tenemos Un camino cerrado Ah no Aquí está Ah mira Y aquí está el banco Porque no podemos abrir el banco ¿Qué dice esto? Inspeccionar Una máquina de pedaje Con el símbolo de 50 Dicen Si claro que si ¿Nos abre el acceso ahí? Diseñadores Llegamos Por fin Por fin una zona segura Y creo que Ah mire Otro Otro Tip Venga a ver Por aquí hay puerta oculta Otro tip El mapa que nos vende Cornifest Está detallado hasta cierto punto Miren el mapa La demora es que nosotros Nos sentemos en la silla Y se actualiza Por todos los lados Ocultos Donde hemos ido Que él no los tenía detallados Miren la forma que tiene el mapa ahorita Memorícela La demora es que nos sentemos Y va a decir Escribiendo mapa Algo así No me acuerdo que era lo que dice Bueno no dice nada ¿Y si? Ah bueno no No desbloqueamos nada Pero si se desbloquea Créanme Créanme en mis palabras Si se desbloquea Yo sé por qué les digo Uy se está cayendo esta vaina No Se puso en rojo Ahí se cayó Se cayó No No me diga eso Porque se puso en rojo Se cayó 2000 Cerramos esto Aquí Cerramos esto No te va Ay no A ver Se cayó ¿Por qué se cayó? Ay señor No No se cayó Si se cayó Se cayó Cero que lo vais Transmitidos Ahorita sí Ahorita sí Volví escogido ¿Cierto? Sí Sí ya volvimos ¿No? Ya volvimos Porque se había caído ¿Sí me están viendo? ¿Sí me están? Sí Ya volvimos parece Venga No Se está cayendo Está fallando el stream No sé por qué Uy Que no se vaya Que no se vaya a caer justo en el momento De la pelea contra jefe ¿No? Y se está viendo súper Y si creyeran que se está viendo súper bien en Facebook Venga ¿Soy yo? Uno Dos Tres No se está cayendo ¿Cierto? No ya Ya parece que está Ya quedó bien ¿No? Venga Lo colocamos aquí Reseteamos esto Lo colocamos Y listo ¿No? Sí se está viendo ¿No? Sí ya por fin Se está viendo Se había caído como que un poquito el stream Uno Dos Sí Ya por fin Ya volvimos Uf Qué susto Es que desde aquí veo Cómo se pone como rojo la transmisión de datos Y me asusta cada vez que se cae esta vaina Listo Continuamos por donde lo íbamos dejando Y si me matan Me desconcentró Ah con razón ¿Qué pasó? No 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 Soy yo Soy yo Es que yo desde aquí veo Hacia un lado El OBS Y de un momento a otro No sé qué le pasó Y se puso a ceros Se puso la señal roja Y no No estaba transmitiendo Y no era mi internet Porque desde mi celular Lo estoy viendo bien Pero desde el OBS Lo estoy viendo mal Bueno Veamos Palabras aparte Vayamos a la batalla Y ya casi Uy Madre Ya casi nos toca la batalla Contra Contra Hornet ¿Sí conoces a Hornet? ¿No alcanzaste a conocer Ninguno de esos personajes? Uy A ver Muérete Muérete de una ¿No alcanzaste a conocer Ni siquiera a Loren Ni los personajes del Del juego? No Nada Al inicio me dijiste ¿Cierto? Bueno la gente que estaba Se fue Gracias internet Gracias ETB Gracias internet Por ser tan Tan especial conmigo La otra vez me pasó Lo mismo en Salan Santuari Solo llegué al tutorial Lo mismo me pasó En Salan Santuari Ah y una vez me pasó En Isaac ¿Tú te lo puedes creer? Mi máximo ratio De espectadores Han sido Cinco a la vez Y esa vez en Isaac Fue en Isaac Llegué a siete ¿Y puedes creer lo que pasó? Mi computador Y mi internet No soportó El estilo neutrón Se cayó Literalmente se cayó El internet Se cayó Como Como tres veces seguidas Apagué hasta el computador Y lo volví a aprender Y nada Y claro Cuando volví Pues Me está despertando Mi mamá nomás Mi mamá nomás Me está despertando Porque nadie más Más de malas Me dio una rabia Bueno Rabia no Tristeza Bueno Vámonos que nos vamos a matar Pero si Una suerte ¿Tú te has dado cuenta? Hasta de nada Es el tipo de suerte Que tengo ¿No? Una suerte Pero mala ¿Qué quisiera yo tener Suerte buena? Aquí que se explota Uno Dos Tres Vámonos por arriba ¿Pero por qué? Porque ni idea Te lo juro que ni idea Está así Igual que ahorita Mira ¿Cuánto llevamos streameando? Yo llevo streameando Y en ese momento Llevo streameando como media hora Todo súper bien Todo súper bien Estamos hablando Estamos charlando Como con dos nomás O sea Solamente me estaban Dos, tres personas Me estaban viendo Subió a cinco Todo mal Cuando subió a siete personas ¡Uh! Cuando yo volteé a mirar Era el stream rojo No Y miré mi celular Todo apagado Yo nada Qué rabia Intenté recargarle Y todo eso Ya no Pues ya todo el mundo Se había ido Y me puse a llorar No No pero bueno Ni modos Las cosas pasan por algo ¿No? Eso es un logro Para desbloquear Más adelante Pero aquí no podemos ir Es por la suerte Que tengo ¿No me has visto La suerte que tenemos En Aysad? Cuando yo digo algo Pasa Ay la suerte Vea Aquí tenemos Inspeccionar La gran mente Soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse En cada busto Y cada brote Ya eso es todo Eso es como lore Eso es como lore Vea Eso es como lore Del juego Uy aquí tenemos algo Yo Yo sentí que algo Se rompió acá No Ah si Mira 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 Aquí hay algo Si ves Amigo Y lo Lo noté Cuando Ataqué al lado De allá Esto se movió La suerte La suerte La suerte Que tenemos Pero algún día Vamos a tener La verdadera suerte Tengo Tengo el Stat de suerte Un poquito bajo Tengo que ponerme A farmir Y listo Uh Uh amigo Bien esto No Una sala grande Curación de vida Antes de la sala Que significa eso Que nos van a dar Un premio No Que se viene Pelea con otra jefe Míralo acá Ah Despertado Mira Se viene Uy Este 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 ataque Es el que les digo Uy Bueno Pendejo Hacia abajo Si es Este ataque Es el que les digo Ah bueno Este no era jefe Esto es una fase Ay que susto Ese ataque Hay que saberlo Hay que saberlo Que hay que saberlo Perfeccionar Porque muchos jefes En este juego Son un poco débiles A los ataques Así hacia abajo Si notaron Fallé Fallé varios Pero La idea se notó Yo creo que tendremos Que donar en la tienda O algo así Así subiremos la suerte Nada Después Después con el tiempo El stat de suerte Está un poquito bajo Voy a farmearlo Voy a farmearlo Fuera de cámara Uy su madre Esto sonó raro Voy a farmearlo Fuera de cámara No pero en serio Ese día Yo no me acuerdo Quien era el que estaba Ahí firme con nosotros Creo que fue Bendy Bendy que estaba Ahí firme con nosotros Y tampoco se lo podía creer O sea es que era Absurdo No moví nada No moví nada Y el solito Se desconfiguró Uy por aquí que Por aquí no podemos ir Ah y aquí tenemos que ir A rescatar a uno De los personajes Más emblemáticos De la salga Es este ¿Cómo es que se llama este? Fue tan emblemático Que ni me acuerdo el nombre Pero se lo va a comer Una vengamosca Una vengamosca Lo tiene por aquí Aprisionado Y ese Más adelante Tenemos que luchar Contra la versión Jefe de él Y es uno De los campeones Uno de los bichos Del juego Uno de los jefes Del juego Que más me costó En todo el juego La versión Una de este Que vamos a rescatar ahorita Venga y tanto Que andamos Y perdimos A la que estábamos Persiguiendo Y se supone Que está abajo La pelea contra ella Está abajo Ahorita nos devolvemos Porque Ah no venga Esto Esto hace parte Del sendero verde Porque si seguimos Con el mapa Ya le digo Cómo se llama El personaje El que está aquí Es súper emblemático Míralo Míralo Ahí Se lo está comiendo Una mosca Una vengamosca ¿Cómo es que se llama ese? Se llama Es que Cada vez que nosotros Vamos a pelear contra él En la parte del pueblo Tenemos que entrar Por una puerta especial Y se presenta Como el amoroso El glorioso El hermoso El veneroso El yo no sé qué Y dice el nombre de él Pero la versión adulta No la versión jefe No esta versión Sino uno así Todo mamado Todo musculoso Uno Dos Uy Mire Este es un mini jefe Un mini jefe de zona A ver Uy Curámonos A ver Que se lance Uy Buena Un pendejo A ver Si se lanza Le botamos esto Uy No, no Nos está quitando bastante A ver A ver Saltemos antes De que se lance Curémonos un poquito Porque si no Nos puede pegar bastante A ver Llamó Llamó Hijos A ver Ay, buena Buena Uy, la logramos matar Ese no es tan difícil Ese es como un jefe de área Pero no es difícil Es relativamente fácil Venga, y ese Ay, no me jodas Que lo mató Ah, no Uy, yo pensé que estaba muerto ¿Cómo es que llama ese? ¿A dónde cree que vas? Es que es alzado Míralo como hablan ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo osas a entrometerte Entre mi presa y yo? Entre Entre mi presa y yo Es que es ¿Acaso es un hábito vuestro El escaullirse Meterse en medio Y causar molestias? O sea, lo salvamos Y antes salimos regañados Escucha esto Chucho Ah, Sote Sote Es que se llama Sote Mira, miren el nombre abajo A la izquierda Sote el Todopoderoso Es que Soy Sote el Todopoderoso Un caballero de gran renombre Úsate en mi camino de nuevo Y te mostraré Por qué llaman a mi arma Termina vidas Más creído este Presa dice ¿Por qué no sigues molestando? Soy un caballero Tus juegos infantiles No me interesan Necesito descansar Largo Antes de que se Desembaine mi aguijón Ya, ya, ya Es que Es que es alzado El bichito este Pero no crean Cuando nos toca pelear Contra la versión jefe Ay, señor Busquen un videito No, bueno O no se spoileen todavía Esperen que nosotros Lleguemos hasta allá Ahí sí nosotros Seremos la presa Uy, yo me acuerdo Y lo jodido Es que el mismo bicho O sea, este mismo Sote Versión campeón Cuando bajas Y lo derrotas una vez Cada vez que lo vas Derrotando Él se va poniendo Más títulos Más títulos Y creo que alcanza A tener como 20 títulos O sea, toca Derrotarlo 20 veces Y el problema Es que cada vez Que sube de títulos Tiene poderes diferentes Tiene como unas habilidades Un poquito diferentes No, es que imagínate El matadero de cabeza Yo en la partida Que tengo el 107% Creo que lo maté En la primera Y el segundo título Y de ahí para adelante no No, porque en serio Es un Uy, no Es un matadero de controles En serio No, no, no Es muy bacano el jefe Pero, uff Es que es durísimo Y lo que dice es verdad Después nos cometimos nosotros Pero en la prensa de él Ah, por aquí Era el camino Creo que estamos cerca De la batalla Contra Hornet A ver Uy Muérete Muérete, bicho O no Uy Yo estoy diciendo eso Y ni siquiera sé Por dónde voy A ver Se va a salir otra vez Por acá Muérete Muérete Estoy diciendo Cada ratito Cada dos minutos Estoy diciendo Por aquí la batalla Contra jefe Por aquí la batalla Uy Ah, mira Aquí tenemos algo Eso es algo oculto Los niños verdes Abandonaron el mundo Del sueño Y entraron en estas tierras Ahora esperemos paciente La llamada para regresar Ah, mire Vale, que hago Escuchen atentamente Escuchen Si escuchan Ahí está Vea Aquí Por aquí Si escuchan el gusanito No les alcanzan a escuchar Como un suspiro Como un Como un Como un Un suspiro todo raro Porque por Míralo Ahí se escucha Porque por aquí Tiene que estar encerrado Y va a haber algo Encerrado por aquí Yo lo escucho O soy yo Estoy paranoico Yo escucho Yo escucho el gusanito Por aquí Como lamentarse Debe estar encerrado En alguno de estos lados Bueno Ahorita no Yo creo que nos lo vamos a Otro bicho Otro 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 jefe de zona Ah, míralo 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 Encerrado ahí Si ves Que se escucha por ahí Uy Este ataque Si ven Este ataque Este ataque Ni me pegan Abusen de ese ataque Hacia abajo Ese para los jefes De este juego Es mortal Miren Este es bueno Este es verdadero Este bichito es verdadero Porque acuérdense Que hay uno de estos Que son Son falsos Ya hemos rescatado Como dos o tres ¿No? En lo que llevamos De esta Exploración de esta zona Oh, buena Don petejo No No Vea, nos va a matar Este bicho No, no Uy Ay, señor Uff Nos quedamos A un corazón de vida Y todavía dicen Que nos equipemos El trinket ese De un corazón de vida Aquí Vea, hay otro ahí Dormido Aunque le podemos Pelear así Más técnico ¿No? Más técnico Le podemos pelear así Pero la idea Es como matarlo rápido ¿No? Uy, mira Lo que pega el bicho No, no, no Que nos va a pegar Mmm Uy, no No, no Curémonos Curémonos Que nos va a matar Este Ay, buena Un pendejo No, no, no No, no No, no, no No le estoy haciendo El ataque Que les digo Listo Uff Esos bichos son Jodidos a veces De esto No crean Fuera de chistes O sea Parece facilito Pero Cojan el control En las manos Intenten hacer Ese tipo de ataques Y son jodidos Pero Y ahí es donde Viene la pregunta Uno se pone a ver Los videos De los speedrun Y lo hacen ver Tan fácil Que es Asombrosamente Asombroso En serio Es alucinante Como se lo pasan Por eso es que Tengo las ganas De hacerme el speedrun De Dark Souls 2 Pero lo último Por allá llegamos ¿No? El último récord Que hice Fue de Bueno, récord Uy Ah no, eso ya era Donde estamos Explorando La última marca Que me hice De pasarme Dark Souls 2 El 2i Completo Con todos los jefes Creo que fue De 4 horas 4 horas 20 minutos Imagínense Y el récord mundial Está en Como en una hora 10 Uy Ah pero por aquí Ya venimos ¿No? Porque por aquí Fue donde rescatamos A este bicho Estamos dando vueltas Gente Estoy un perdido Estoy más perdido Que la mamá Del chavo A ver Acuérdeme ¿Por dónde Tenemos que irnos? Me toca pedirles Ayude a ustedes Porque Oiga ¿Para dónde Tenemos que ir? Ya tenemos Explorado todo Y ya Nos perdimos Gente Nos perdimos Supuestamente Uy Supuestamente Conozco el juego Y ya estoy perdido Ah no, es por aquí No, yo sabía Que era por aquí Gente Era por aquí Era para ponerlos A prueba Ah pero es que Ustedes nunca Nunca pillan Mis intenciones Piensan que yo estoy Hablando en serio No, era para ponerlos A prueba Yo sabía perfectamente Que iba bien por el camino Sabía perfectamente Que aquí tenía Un descanso Uy De milagro Supe y me dio Por mirar por ahí A ver Uy esto No, porque si nos caemos acá No podemos volver a subir No señor Si nos caemos acá No podemos volver a subir Devolvámonos Si porque Cuando vean Y lo rompí Cuando vean un aviso De estos Es un ciervo Camino Y siempre Al lado De un ciervo Camino Hay un Hay una banqueta Venga aquí es Y es que no quiero avanzar mucho Porque puede ser Batalla Esto es batalla Contra jefe No, esto es batalla Contra jefe Me mocho una No tengo miedo De entrar Ya saben Ellos tienen miedo De venir hacia nosotros Aquí vean Aquí está Sí, aquí está Aquí está El ciervo camino Y aquí podemos curarnos Y acuerden que para Para equipar un amuleto Siempre tienen que estar sentados En uno de estos Para poderlo equipar Vamos a equiparlo Continuar A ver aquí Este Nos vamos a poner Este pide dos Listo Este no nos lo vamos Ah, truco Por lo menos Venga les muestro Si ven Bueno En la parte de arriba En la izquierda Ahí dice equipado Abajo dice muescas Si lo alcanzan a ver En la parte izquierda Arriba Abajo donde dice inventario Dice equipado Y abajo dice muescas Abajo tenemos nosotros Tres muescas Cada amuleto Tiene un coste De muescas O sea Cada amuleto Necesita tantas muescas Para podérselo poner uno Nosotros tenemos ahorita tres Este amuleto Que llama atrapalmas Dice coste Dos muescas O sea lo podemos poner Nos llena dos muescas Y nos sobra uno Aquí viene el truco Este amuleto También pide dos muescas Pero que pasa Tenemos una sola Técnicamente No nos lo podríamos poner Que pasa Si nosotros insistimos 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 Se rompe eso Pero entramos En sobrecarga Que pasa cuando estamos En sobrecarga En sobrecarga Nos hacen el doble De daño O sea Si nos van a pegar Y nos van a quitar Un corazón de vida Un caparazón de vida Nos quitan dos Y pues no vale la pena Porque este Bueno O sea Vale la pena Para ciertos trinquets Pero en este trinquete O sea Ahorita no lo vamos a hacer Porque a nosotros No nos renta No nos vale la pena Ahí les boté Ese Dante Truco Y aquí Inspeccionar Una máquina de peaje Sí Vamos a apagar el peaje Para poder desbloquear Este camino Y poco a poco Vamos accediendo A la ruta De los caminos De los ciervo cuervos Se van a dar cuenta Teníamos desbloqueado El de boca sucia A ver Aquí lo llamamos Le pegamos a esto Y llamamos al ciervo cuervo Y aquí podemos mirar Las rutas Venga A donde es que miramos Aquí Las rutas Ya tenemos Este sendero verde El último Que habíamos desbloqueado El del cruces olvidados Y el de boca sucia Es más Vamos a viajar A boca sucia Para mirar Si ya llegaron Los que hemos rescatado Y nos devolvemos Para aquí Para sendero verde Porque cada vez Que hayamos Yo antes A que llego Yo me Me perderé Ese de mañana Si es que haces Directo Trataré de entrar Vale, vale, vale Gracias Y muchas gracias Por pasarte un rato Aunque sea saludar Siempre es el bienvenido ¿Vale? No, ahorita El Isaac Siempre me da ganas De darle dos horas Dos horas diez De un juego Y después el resto de Isaac Bueno, mañana Vamos a hacer al contrario Vamos después a empezar Con Isaac Y terminamos Y después empezamos Con Hollow Knight Para darle variedad Pero igualmente Gracias por pasarte ¿Vale? Que descanses Que tengas bonita noche Entonces nosotros Continuamos por aquí Ah mira Aquí Desbloquemos la puerta Perfecto Y ahorita si podemos pasar Ahorita si vamos a mirar En el pueblo Los que hemos rescatado Pero por lo menos Esta tienda estaba cerrada Vamos a entrar Y aquí está uno De los que rescatamos Slide Hola Sabía que volvería Que volveríamos a vernos ¿Qué te parece Mi acogedora tiendecita? Me he acomodado Bastante por aquí Vendiendo baratijas A viajeros como tú Si estás planeando Un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tu probabilidad Y sobrevivir Vamos a ver Aquí podemos Mira Tenemos 1468 Para gastar Aquí podemos encontrar Desde amuletos Hasta Mira Esta es la que necesitamos La linterna La necesitamos Para ir por el camino Que está oscuro Entonces este amuleto La vida en Hollow Knight Puede ser dura Siempre recibiendo golpes Y siendo arribado Este amuleto Te concede más tiempo Para recuperarte No A ver Amuleto Hace que todo el dinero Suelto termine en tu bolsillo Este si lo necesitamos Enjambre Lo vamos a coger Comprar Este lo compramos Para no tener que estar Pasando por encima De las monedas Sino que ellas Solitas se vengan a nosotros Fragmento de máscara Si lo vamos a comprar Por el momento Para ir llenando Nuestra Nuestra vaina de máscaras Necesitamos ¿Cuántas? Cuatro Necesitamos cuatro fragmentos De máscara Para que nos den Una máscara más de vida Pues vamos a ver Otro fragmento de máscara La podemos comprar Si por 500 Comprémosla Ver por 500 Necesitamos gastarnos El oro igual Porque si nos matan Con el oro Pues la misma De allá Hasta que vayamos A recuperarlo A ver que más podemos comprar Esto no lo podemos cobrar Que es para energía La llave Tampoco la podemos comprar Y esto que es No Ya aquí Esta si podemos comprarla El huevecito El huevecito Es para después Comerciarlo con un Con un mercader Más adelante Gastamos 60 de geo Y el mercader Después nos lo van a comprar Como en Como en mil 1500 de geo Vamos a mirar A los otros Vamos a devolvernos Hacer el camino ¿Y cuánto llevamos de stream? Dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Yo creo que si lo vamos Dejando por aquí Por este lado Si lo podemos ir dejando Para hacer el primer inicio De este juego Lo podemos ir dejando Y podemos empezar A hacerle una runcita Con Eden O bueno Este es por donde llegamos ¿Ustedes qué opinan? Si intentamos a ver Mira ahí está Sotel Todopoderoso Aquí está Iselda Esa es la esposa De Ornifest El que nos vende los mapas Comprar Viene a comprar un mapa En realidad es mi marido Con quien deberías comerciar Pero vaya sorpresa Está docente explorando Aparecerá ocasionalmente Para traer mapas nuevos Para la tienda Pero me gustaría Que pasara más tiempo Por aquí No tengo mucho interés En llevar una tienda Yo misma Vamos ¿Qué tengo para vender? A ver que nos puede comprar Otro amuleto Marcará tu ubicación En el mapa Es increíblemente útil Para encontrar tu rumbo En lugares desconocidos Es el que necesitamos Es el que necesitamos Lo tenemos que comprar Sí o sí Sí o sí lo tenemos que comprar Que este Pluma Esencial para todo cartógrafo Que se precie Ah Esto es lo que necesitamos Para seguir marcando Y ya rellenando el mapa Este lo vamos a comprar Sí o sí Sí o sí Lo vamos a comprar Aquí Marcadores Ah estos son marcadores 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 Y marcadores Son puros marcadores Para ir colocándolos En el mapa En esto sí No vamos a gastar todavía Todavía oro Venga Marcadores de aguas termales Marcadores de escarabajo No me gustaría Marcadores para realizar Los comerciantes No No Ninguno de estos No vamos a gastar el oro Aquí Y ya nos podemos ir Y ahorita Si nos sentamos Ahorita sí que vamos a A rellenar mapas Vale cuidado Mapa actualizado Lo que les dije Ahorita si los mapas Que hemos hecho Van a estar mejor Rellenados ¿De dónde podemos Mirar los mapas? Aquí Aquí En esta zona El sendero verde Va a estar mejor detallado Si se dan cuenta Está mejor detallado Y hemos añadido Las zonas ocultas A las que hemos explorado Vamos a mirar A cuál otro Desbloqueamos por acá A Sote Vamos a hablar con Sote A ver qué nos dice ¿Tú por qué me orejas Por las sombras? Si tus ojos no te engañan Soy Sote El Todopoderoso Un caballero de gran renombre Estrémese ante Mi mera presencia Mientras tú estabas Escondiéndote En tu rinosa aldea Yo me aventuraba En este oscuro agujero Y he matado A una bestia De gran envergadura Tenía una mandíbula afilada Y era cruel y atroz Por ahí algún bichito pequeñito Sí, sí Para mí toda una gloria No tengo tiempo Para tus adulaciones Debo descansar Y prepararme Para la próxima jornada Esuchar El tipo Boalicondi ahí No para decir sandeses Parece creer El mismo aire De las cavernas del mortífero Debería considerar La idea de no respirar También está hablando Sin parar de los sueños Puff Los sueños son para aquellos Tan débiles Que no pueden vivir Menuda aldea Es mirriada El aire es nacio Y los ojos De sus habitantes Son bastante malmados Volveré de abajo Lo antes posible Ya, ya no nos dice nada más Creo que desbloqueamos Alguien más por acá, ¿no? A ver No, por aquí no había nada Y por allá no había nada Bueno gente Espero les haya gustado El primer capítulo De The Binding of the Hollow Knight Lo vamos dejando por aquí Vamos a ir En el último Ciervo camino Que estábamos Y mañana continuamos En otro capítulo más De Hollow Knight Y por ahorita vamos Aquí Vamos dejándolo por allí En el último caminito Para dejarlo en el mismo lado ¿Dónde estamos? Viajar Aquí Sendero verde Para desde ahí Explorar Y seguir buscando La batalla Contra Hornet Que se nos perdió Que se nos perdió ¿Quién sabe para dónde coger? Bueno, ahorita sí Aquí lo dejamos Sentaditos en el balconcito Espero les haya gustado El primer capítulo De esta serie Esta serie Va a ser mucho más larga Que la de Salon Santuari Se los digo Por experiencia Va a ser bastante larga Ya que tengo los DLCs Comprados Y todo eso, ¿sabes? Entonces El juego es mucho más largo Y me despido esta vez Espero la haya pasado Por tercera vez Espero la hayan pasado bien Se hayan entretenido Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego Chau 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 chau